Muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a este cuarto día del Seminario Internacional la Universidad en Tiempos de Crisis, un evento desarrollado en conjunto entre la Universidad de Ciencias y Humanidades, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y la Red Estrado. Los saluda la Magíster Elga Sarmiento Bedoya, coordinadora académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. A continuación desarrollaremos la conferencia La Cuestión de Género en la Universidad, una temática importante que seguro generará muchas preguntas. Como expositora contamos con la presencia de la doctora Nora Judith Goring. Es doctora por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, ISCODE y la Maestría de Políticas Públicas y Feminismos. Es docente titular regular en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local. Docente asociada regular en la Cátedra Cultura y Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo GT, CLACSO, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. Dicta cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. Tiene publicaciones a nivel nacional e internacional y sus líneas de investigación se sitúan en el cruce entre los temas de trabajo político, públicas y género. Le recordamos que durante la conferencia podrán ir realizando sus preguntas a través del chat Zoom o en la caja de comentarios en Facebook. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram como UCH-Perú y en Twitter como arroba UCHPerú. Al finalizar la ponencia iremos dando respuesta a las preguntas que ustedes pudieran formular. Bien, sin más preámbulo, doy pase a nuestra ponente. Doctora Nora, muy buenas tardes. La escuchamos. Elga, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a la Universidad y a CLACSO también por la invitación a estar acá presente. Me invitaron a reflexionar sobre la cuestión de género en la universidad. Es claro que vivimos en momentos de auge del movimiento feminista en el cual sus demandas son colocadas en la escena pública, con algunos avances, así como resistencias y en algunos casos retrocesos. El contexto de estas demandas es el de un sistema en que el patriarcado, en sus diferentes planos y como matriz sociopolítica, sigue siendo hegemónico. El hecho de que las demandas del movimiento se visibilicen en la escena pública no significa que haya caído el patriarcado. Es una fase, un hito de este trayecto, un momento de equilibaje y de oportunidad política. En este contexto sería difícil pensar que la universidad se encontrara ajena a ello, aún bajo el supuesto de que por sus características propias, como lo es el ser un espacio privilegiado de formación y reflexión, por ejemplo, se pudiera esperar que estos procesos corrieran a un ritmo más acelerado. No obstante, se siguen replicando las desigualdades exogenéricas, con matices y avances, pero en términos generales las mujeres seguimos estando en el lugar de la subalternidad. Haber hecho visible cómo se expresa el patriarcado en la universidad es el resultado de la confluencia de distintos actores políticos, desde los feminismos, las instituciones académicas y los estados. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de tipo diagnóstica sobre cómo se expresan esas desigualdades en la universidad en diálogo con los entramados que hay por detrás de ellas. Si observamos las universidades de la región, vemos que en los últimos años las mujeres hemos superado en términos de matrícula estudiantil a los varones y que lo relativo al plantel docente se va en igual dirección. Lo mismo sucede en el sistema científico-tecnológico. Allí la pregunta que me hago es por las brechas, por las diferencias que encontramos en términos de desigualdades. Desigualdades de reconocimiento, de redistribución, de remuneración, de toma de decisiones y de negociación. Así, con el aumento de la presencia de mujeres y su graduación en la educación inicial y media, la ampliación de la matrícula universitaria poco a poco se transformó en un territorio abilitado por mujeres, pero donde persisten muy profundas marcas de desigualdad. Un dato central lo proporcionan los dos factores que delimitan las posiciones en la carrera académica, que son la categoría docente y la dedicación. Así, observamos que las mujeres tienden a concentrarse en las categorías y en las dedicaciones más bajas, tanto en la carrera docente como la de investigación, lo cual también impacta en el salario, más aún en los sistemas en los cuales ésta se compone mayoritariamente de incentivos o pago por mérito, publicaciones, investigación, etcétera. Esta situación da cuenta de un techo de cristal que aún es muy difícil de romper y que está reforzado por una compleja trama de mecanismos institucionales y condicionantes culturales, que es necesario abordar. Al mismo tiempo, es preciso observar la fuerte segmentación horizontal expresada en la presencia de territorios más o menos amigables para nosotros. Claramente, son las áreas más feminizadas donde las mujeres tenemos más probabilidades de ascender posiciones en la carrera académica, sin que ello implique en absoluto la ausencia de dificultades. Sin embargo, estas carreras, a su vez, son las que generalmente tienen menor peso político, como las humanidades, las ciencias sociales, el trabajo social, las artes, que muy raramente ocupan los rectorados. Siguiendo a Yamile Sokolovsky, ella señala que si bien observamos esta configuración en la cual encontramos que la presencia de las mujeres disminuye a medida que se asciende en la pirámide jerárquica de las categorías docentes, al interior de la cual existe una diferencia entre las posiciones. Por un lado, encontramos a los auxiliares, ayudantías y jefatura de trabajos prácticos, y por el otro, aquellas que se reserva el reconocimiento de la condición profesoral, titulares, asociadas y adjuntas. Se trata de una pirámide, de modo que las posiciones auxiliares son más numerosas, pero quienes las ocupan no son elegibles para ocupar los puestos de autoridad unipersonal, y cuentan con una participación menor en los cuerpos colegiados, que la mayor parte de las instituciones son responsables de elegir a las autoridades. En esta jerarquía, además, se establecen relaciones de dependencia personal de cada una de las posiciones respecto de la categoría superior, muy fuertemente aún en los casos que los cargos sean interinos. Una condición persistente y mayoritaria en la conformación de las plantas docentes, aún cuando en la Argentina, por la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos, se establece su excepcionalidad. A esto es preciso añadir un análisis de las lógicas tradicionales de conformación de acuerdos electorales, que en las universidades no difiere de lo que caracteriza la práctica política en general, y que excluye en sus rituales a la participación igualitaria de las mujeres. Es muy visible que en las universidades, en tanto instituciones autónomas y cogobernadas, donde las máximas autoridades son elegidas por sus integrantes, las mujeres alcancen niveles irrisorios. En la Argentina, por ejemplo, las rectoras mujeres son poco más del 10%. A su vez, podemos señalar que son los preceptos de los neoclásicos a los que tanto se critica los que hegemonizan el espacio universitario. Allí, la meritocracia marca el ritmo del reconocimiento, o sea, de redistribución ni que hablar. En ese sentido, es sobre los factores que producen y reproducen la desigualdad de género en nuestra sociedad, tan fuertemente criticados por la teoría feminista, basados en la meritocracia que se inscribe en los mecanismos de promoción de las carreras, que son altamente competitivos y marcadamente individualistas. Esto se basa en la participación en la vida académica marcada por el desarrollo de una carrera individual, que debe haber sorteado obstáculos hacia posiciones de mayor prestigio, que son, al mismo tiempo, aquellas que cuentan con ingresos más altos, mayor autonomía y mejores condiciones para acceder a nuevas oportunidades y de seguir acumulando reconocimiento. En esta competencia, en la que todo está ordenado por el principio de quien más tiene, más gana, las mujeres corremos en desventaja, en el punto de partida y en todo el recorrido. Acá es necesario referirnos a tres cuestiones. Una es identificar los factores que nos retrasan o nos dejan fuera de juego. En este caso, es claro que el factor tiempo es central y la organización social del cuidado se debería llevar una gran parte de las miradas y de las compensaciones. Otras son los estereotipos anclados en la base misma de la subjetividad que se expresa en la evaluación, aun cuando sea doble ciego. Por último, preguntarnos si queremos seguir corriendo y hacia dónde corremos. ¿Cuál es el logro de esa carrera? ¿El reconocimiento social individual o el logro de una sociedad con mayor justicia social? Estas carreras individuales, ¿nos han ayudado a una mayor reflexión del mundo que queremos? ¿O es el neoliberalismo el que se lleva al mayor rédito? Así, a igualdad de oportunidades en el inicio, incluso con mayor rendimiento académico por parte de las mujeres, que tienen mayores tasas de egreso en grado y posgrado, vemos que son los varones los que ascienden más rápido. Poco a poco ha comenzado a plantearse un cuestionamiento a la ceguera de los criterios presentes en los concursos, las evaluaciones periódicas, las postulaciones para becas, promoción de categoría, financiamiento de proyectos, etcétera, respecto de las asimetrías de género. Aquí los aportes feministas son fundamentales para abordar y compensar los mecanismos de exclusión, ocultos bajo el manto de la racionalidad académica. Asimismo, es necesario señalar cómo la cultura patriarcal discurre en toda nuestra trayectoria, desde que elegimos cómo somos elegidas y cómo nos relacionamos. Es decir, es imprescindible visibilizar que esto no empiece el día que ingresamos a la universidad. Puede parecer obvio, pero cuando se lo deconstruye, es lo que se encuentra en la base misma de la persistencia de las desigualdades exogenéricas. Hay que subrayar que son los estereotipos de género los que marcan las biografías de las personas desde el inicio de la vida, reforzado permanentemente por todos los instrumentos de reproducción de la cultura dominante. Que las elecciones que realizamos están usualmente limitadas y que contrariar mandatos supone asumir la determinación de pagar costos que pueden llegar a ser insoportables, librada al balance individual de los recursos con los que cada una cuenta para afrontar decisiones contrahegemónicas. No es extraño que la elección de muchas estudiantes sea de carreras y especialidades más próximas a los roles que se nos asignan o se nos permiten. Y que proponerse desarrollar una carrera en ámbitos masculinizados exige lidiar con prejuicios, discriminación y violencia de todo orden, tanto en la etapa de formación universitaria como en la actividad profesional o académica. Por su parte, y para ir cerrando, quiero referirme a la violencia, que es un fenómeno a través del cual se manifiesta y se constituye el espacio de intervención. En esta línea, una herramienta que se viene promoviendo para abordar el problema de la violencia en las universidades es la sanción de protocolos para intervenir ante situaciones de violencia de género, que establecen pautas para prevenir, atender y sancionar los casos que pudieran tener lugar entre profesores, alumnes y no docentes. No obstante, no todas las universidades disponen de él y sabemos también de la complejidad que implica su formulación y aprobación, así como de su centralidad en este momento histórico. Sin embargo, no perdamos de vista que, si bien las normativas son necesarias e imprescindibles, por sí mismas no bastan para resolver el problema, y menos aún uno de la complejidad del que estamos tratando. En este punto es que nos preguntamos con qué límite nos encontramos quienes pensamos en acciones desde las universidades, cuando hablamos de violencia de género y no de las desigualdades exogenéricas. Pareciera ser que la primera da más cuenta de una situación dada ya consumada, a la que hay que darle respuesta, y la segunda al entramado de relaciones que subyacen a la desigualdad. ¿No es acaso que estamos en presencia del mismo giro lingüístico-político que tuvo lugar cuando se empezó a hablar de pobreza como hecho consumado y no como resultado de un conjunto de relaciones e instituciones sociales? Y pensar en el entramado que subyace a las desigualdades de género, en todas las dimensiones que le implica, y las disputas y resistencias pueden hacernos recorrer un camino que cada vez nos vaya aproximando más al objetivo propuesto. Bueno, por ahí quiero dejar con estas reflexiones y quedo abierta a preguntas y a seguir pensando para seguir construyendo una sociedad con mayor justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nora. En realidad, muy interesante. Este tema tiene para más. Estamos justo en los tiempos y tenemos en este bloque para responder algunas preguntas, son varias realmente las que tenemos, vamos a ir respondiendo algunas que nuestros participantes nos están haciendo llegar. Pregunta. ¿Considera usted, doctora, en el caso de las mujeres collas en Argentina, su situación de desventaja como indígenas está acentuada por condición de mujer? ¿Qué indicadores existen al respecto? ¿Y qué papel han jugado las universidades argentinas en relación a esta situación? ¿Me quieres ir formulando varias preguntas y después respondo todas? No, una por una, doctora. Perfecto. A ver, los atravesamientos son múltiples, hay algo que es central y que una no puede pensar en las desigualdades exogenéricas como uniformes a todos los espacios, sectores sociales y múltiples atravesamientos. Dicho esto, en relación a la pregunta, es una desigualdad que se suma, vinculada al lugar que ocupa a nivel societal. Quizás no te podría responder específicamente sobre cuál es la situación de las mujeres collas en las universidades, lo que sí, porque no estaría aventurando qué estaría pasando quizás en universidades como Jujuy, en donde están más próximas a esa situación, pero sí te podría decir que en la Argentina en general hay una... en las últimas décadas se han creado universidades en espacios en donde antes no existían, en espacios considerados y que son marginales, en espacios con altos niveles de pobreza, en donde los mecanismos de inclusión y de nivelación son altos e importantes, y hay una tendencia a buscar que estas desigualdades en sus múltiples atravesamientos de desigualdades no se conformen en tanto exclusiones. Bueno, muy interesante, doctora Nora, importante. Tenemos una pregunta en el chat, el profesor Juan Ríos Cáceres Consulta, y nos dice él, en el ámbito del reconocimiento, dice, ¿acaso no se contradicen la meritocracia con el género? ¿No se debe valorar a las personas por sus aportes a la cultura o por sus resultados, no importando si es hombre o mujer? ¿La idea de género puede o no consolidar la idea con la meritocracia? Ahí estoy leyendo también la pregunta, muchas gracias por la pregunta. A ver, un poco lo que yo planteé es que la lógica de la... a ver, la lógica de la meritocracia es una lógica individual, que per se debería de estar... o sea, está siendo cuestionada en términos de carrera académica. En términos de desigualdades, al haber una desigualdad estructural, no podemos desconocer esa desigualdad estructural que genera desigualdades de partida para unos y otros, porque el género es una dimensión relacional. Si no miramos esas desigualdades iniciales, difícilmente podríamos entender estas desigualdades exogenéricas que atraviesan el mundo político y social. Entonces, ahí hay relación a una parte de la pregunta en donde vos formulás y no importa si es varón o mujer, claramente sí importa, porque hay una desigualdad de partida y se los... hay una desigualdad de partida y a su vez hay una valoración, en esa desigualdad de partida hay una valoración diferente de las acciones de unos y otros, en donde las grillas de evaluación se puntúan de manera diferente y se reconoce de manera diferente, en donde los estereotipos juegan en varios niveles de manera paralela, tanto en la parte numérica como en la parte subjetiva de cuando una está evaluando determinadas áreas que están principalmente feminizadas o masculinizadas. Ok. Claro que sí, doctora Nora, muy interesante su reflexión. Acá tenemos otra pregunta en la caja de comentarios. ¿Existe alguna política de beneficios o facilidades para la incorporación de mujeres indígenas en las universidades argentinas? Va un poco en línea con la primera pregunta, que no me quiero aventurar a responderla porque no estaría siendo certera. Ok. Ok, doctora. Entonces, importante lo que nos dice usted, cómo es lógicamente este tema de la meritocracia de género, pero nosotros, a ver, en las universidades, por ejemplo, en la universidad donde usted labora, doctora Nora, ¿cómo ven este aspecto de género? ¿Cómo están, vamos a decir, los cargos más altos? ¿O es que está llegando? Usted nos hablaba también del tema de las universidades y los cargos un poco de repente jerárquicos en este aspecto. ¿Son las mujeres y varones en la universidad, por ejemplo, que se mantienen a la par o siempre está un poco en, vamos a decir, en ventaja o cierta desventaja? A ver, las reflexiones iban en línea con lo que sucede en el sistema universitario en general, que es muy similar a lo que sucede en los otros ámbitos. En el sistema universitario, los cargos más altos, si nosotros miramos cuántos rectores, rectoras hay, en los niveles más altos hay pocas mujeres. En mi universidad en particular, en la Universidad Nacional de José C. Paz, excluyendo al rector, el resto de los cargos jerárquicos son ocupados por mujeres, en donde hay una política activa, en donde se busca modificar estas desigualdades existentes, lo cual no excluye cuando uno mira los planteles docentes, porque son varios los niveles, los titulares de cátedra en su gran mayoría son varones, y me parece que la pregunta ahí es por qué en su gran mayoría son varones, y de ahí va la reflexión en torno a pensar cuáles son los factores que actúan en esa dirección. Y si nosotros miramos la lógica de la meritocracia, una meritocracia que tiene en su base componentes netamente patriarcales, vamos a encontrar en su gran mayoría a varones, y que juegan elecciones tanto de definición política como de selección, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias, doctora Nora, y acá creo que en base al tiempo, ya una última pregunta para ser breve. Desde su experiencia y análisis, ¿considera usted que la cuestión de género se debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación, desde la infraestructura hasta el desarrollo de materiales o los procesos pedagógicos? ¿Cómo ha sido la experiencia en universidades de su país para superar estos aspectos de estereotipos de género, y justamente para superar este tema que nos convoca a las brechas de género? A ver, en relación a lo que coloqué en la presentación, las universidades trabajan en torno a la busca de desandar en los estereotipos de género. Lo que me parece que ahí, y hablo a nivel de la región, hay un enfoque muy fuerte en el tema de la violencia de género, lo cual es un tema necesario a ser abordado, pero también es necesario ser abordado las otras dimensiones y factores que están actuando y reproduciendo las brechas, que es diferente actuar y dar respuesta a personas en situación de violencia de género. Me parece que a nivel región todavía nos queda un largo trayecto para pensar y repensar cuáles son los indicadores, las dimensiones sobre las cuales hay que intervenir. Y en relación a eso, no creo que el género tenga que mirarse de manera excluyente a las otras dimensiones, sino es transversal a las otras dimensiones. Uno de los grandes problemas es hablar del componente de género. En todo caso, lo que debería de sumarse son a los distintos tipos de desigualdades y abordajes, de qué manera se transversaliza para equiparar posibilidades y oportunidades, en donde los factores constitutivos de esa desigualdad son los que son centrales a ser abordados y atacados. Ok. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, también Celeste nos habla que en Paraguay nos dice que, no, esto está leyendo hace dos años por primera vez, ocupa una mujer, el rectorado, en la Universidad Nacional de Asunción. Ya nos explica, ¿no? Bueno, interesante. Doctora Nora, realmente importante su reflexión. Realmente hay mucho por ver de este tema. Nos sentimos realmente muy contentas de haber estado con nosotros, de haber suelto las preguntas que nos han ido llegando y de verdad felicitar su excelente participación. En ese sentido, ya en aras del tiempo, a continuación, tenemos una segunda conferencia titulada Balance de la Reforma Universitaria en el Perú. Otro tema relevante, que implica una reflexión sobre la educación universitaria en nuestro país y cómo nos encontramos en la actualidad en el marco de esta reforma. Y como expositor, contamos ya con la presencia del doctor Carlos Martín Benavides Abanto. El doctor Carlos tiene un doctorado en Sociología en Pensilvania State University, donde obtuvo también una maestría en políticas educativas. Es licenciado en Sociología y Bachiller en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido estudiante visitante del área de movilidad social y desigualdad en Newfield College de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ha sido miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford durante los años 2007-2008. Del 2015 al 2018, fui miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, y se desempeñó como superintendente de dicha institución del año 2018 al año 2020. De febrero a noviembre del año 2020, fue ministro de Educación en el Perú. Actualmente es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene varias publicaciones sobre educación, estratificación y clases sociales, desigualdad, juventud y violencia infantil. Bien, le recordamos que durante la conferencia, estimados participantes, pueden ir realizando sus preguntas, igual a través del chat Zoom o en la caja de comentarios del Facebook. Y de la misma manera, al finalizar la ponencia, el doctor Martín irá resolviendo alguna de estas preguntas dentro del tiempo previsto. Doctor Martín, muy buenas tardes, lo escuchamos y le doy pase. Muchas gracias, Helga, por la presentación. Un saludo a todos los asistentes a este seminario. Un agradecimiento a la universidad por haberme invitado, al igual que Claxo, a estar en este evento. Como he podido darme cuenta los días que se han antecedido y el día de hoy se discuten temas sustantivos sobre la universidad peruana y latinoamericana. Entonces, agradezco que me hayan invitado a ser parte de este seminario. Yo quería, el día de hoy, básicamente reflexionar sobre por qué considero que, en el medio de esa crisis que sigue siendo documentada en este seminario, se ha hablado mucho de crisis de la universidad latinoamericana, en el medio de esa crisis de la universidad latinoamericana, en el Perú, se tuvo una reforma que ha tenido un impacto en la universidad peruana. Una reforma que ciertamente es distinta a otras reformas, porque cada reforma hay que entenderla en sus circunstancias, y una reforma que sin duda no ha acabado, que ha iniciado, digamos, un proceso de cambio de cambio para la universidad peruana. Y básicamente creo que ha sido una reforma por tres razones. La primera es porque actuó frente a un problema público. Había un problema que resolver en la universidad. Era parte de la crisis de la universidad peruana en el contexto latinoamericano, que básicamente se podía resumir, en primer lugar, en que el Estado y ciertamente la sociedad habían renunciado a ejercer algún tipo de vigilancia por el funcionamiento de las universidades. El funcionamiento de las universidades era casi un territorio liberado. Liberado para que funcionen universidades ilegales, es decir, universidades sin autorización, programas sin autorización. Liberado para que funcionen universidades y programas que tenían una muy mala calidad, tanto por el lado académico, por el lado de sus docentes, por el lado de su infraestructura. Y en ese sentido, podemos decir que la relación, histórica relación, de la que han hablado muchos analistas de la historia contemporánea de la universidad a nivel global, está este triángulo de coordinación entre la universidad, el Estado y el mercado, básicamente era dominado por el mercado y las universidades. Y el Estado no ejercía en ese contexto ningún tipo de rectoría y no había, digamos, una preocupación por la situación, digamos, de las universidades como la he escrito. Lo que había más bien era una captura de ese Estado. Captura, por un lado, por poderes económicos, había muy poca regulación del uso de los recursos económicos y del uso, digamos, de los beneficios tributarios. En segundo lugar, captura por los poderes políticos que se beneficiaban de los recursos universitarios a través de la salida de recursos de universidades a actividades de tipo político. Y en tercer lugar, también, y esto quizás va a ser lo más controversial, también por unos poderes académicos, lo que la literatura ha identificado como una oligarquía académica que se resistía al cambio, y que más bien se aprovechaba de un uso bastante arbitrario del concepto de autonomía, cambiándole por completo el sentido, digamos, de libertad de cátedra para el desarrollo de conocimiento y más bien usada para proteger las malas prácticas académicas que tenían algunas autoridades y algunos docentes de universidades. Entonces, habían estructuras de poder claramente instaladas en la vida cotidiana de las universidades y en ese sentido se tenía que actuar sobre ese problema público porque, como dije, esto generaba por un lado mucha ilegalidad y por otro lado mucha falta de legitimidad en la medida en que la universidad se alejaba por completo de sus fines, de sus fines de desarrollo de conocimiento, de desarrollo de investigación e incluso, digamos, como se dijo en la primera sesión de este seminario, de su responsabilidad de extensión universitaria. Al mismo tiempo, estas universidades, un buen grupo de ellas, funcionaban también como fachadas de organizaciones criminales totalmente desvinculadas de lo académico. esto ha sido muy documentado como salían, digamos, recursos a organizaciones políticas, empresariales, incluso personales, ¿no? Y totalmente alejados de lo que eran los fines de la universidad. Tal era el caso de este problema público que el Tribunal Constitucional, ¿no? en varias sentencias, llegó a definir un estado de cosas inconstitucional en la medida en que la universidad no estaba cumpliendo con su responsabilidad constitucional de ofrecer un derecho, ofrecer el derecho a una educación universitaria de calidad. en ese sentido se tenía que actuar para devolverle constitucionalidad al sistema universitario. Entonces, en primer lugar, había un problema público que tenía que ser resuelto y que no se había resuelto con ninguna iniciativa anterior que se había tenido en el Estado peruano. El modelo de pensar que con la acreditación se iban a resolver estos problemas que he mencionado no funcionó porque el año 2014 antes de la promulgación de la ley universitaria las cosas seguían funcionando de manera muy preocupante. En segundo lugar, fue una reforma porque hubo una teoría de cambio. Hubo una estrategia que se podía resumir en cambiar esas reglas de juego a nivel institucional. Separar las universidades de sus malos usos promover unas condiciones mínimas de calidad para el sistema universitario peruano y actuar frente a las estructuras de poder que he mencionado que estaban capturando completamente los fines de la universidad. Para eso la ley universitaria y la institución que se diseñó y se creó para encargarse de estos asuntos fue la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria la cual tenía como responsabilidad hacer lo que no logró hacer ningún intento anterior de regular ese funcionamiento de las universidades ya el modelo de la autorregulación expresada en la Asamblea Nacional de Rectores había llevado al Estado de cosas inconstitucional entonces tenía que cambiarse la estrategia y eso suponía devolverle al Estado la rectoría en relación al funcionamiento del sistema universitario peruano a través de un mecanismo que permita la evaluación de todas las universidades el proceso de licenciamiento de las universidades y en segundo lugar también dándole a esta institución el marco normativo para que pueda ejercer la supervisión sobre el cumplimiento de la ley universitaria que se orientaba a por ejemplo desarrollar o promover el desarrollo de actividades universitarias que los recursos sean utilizados para la vida universitaria y para no fines distintos a la vida universitaria entonces un segundo tema era que hubo una estrategia de cambio a través de una teoría de cambio que en primer lugar se expresó en devolver la rectoría al Estado y tratar digamos de controlar estas capturas que mencioné esto sin duda se plasmó en 2014 pero es algo que venía de atrás hubo un diagnóstico importante en la universidad peruana en el año 2006 que sentó las bases principales digamos de lo que vino después pero básicamente el proceso se inicia con se consolida en todo caso con la ley universitaria y luego con la posición de la de la superintendencia y en tercer lugar hubo una reforma porque cada vez que ha habido una reforma que ha buscado orientarse a solucionar problemas de calidad ha habido mucha oposición eso digamos es está documentada en política educativa hay dos tipos de políticas las políticas expansivas aumentar el acceso capacitación para todos donde básicamente hay un consenso no se afecta ningún interés nadie se opone a eso y las políticas orientadas a la calidad que más bien si buscan cambiar las reglas de juego para generar más calidad en el sistema educativo y ahí si hay siempre oposición como la tuvo esta este proyecto esta reforma universitaria de parte de quienes habían afectado sus intereses los grupos las corporaciones empresariales las 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 corporaciones políticas que que se habían beneficio los recursos y ciertamente también estas oligarquías académicas que todavía digamos se resistían al cambio porque ese status quo les había permitido mantenerse en sus puestos entonces es una reforma en ese sentido porque trastopó estas estas estructuras de poder a través de un cambio de las reglas de juego actuó sobre un problema público y uno podría digamos reflexionar sobre cómo pudo avanzar en un contexto de esta naturaleza y básicamente yo creo que hubo tres razones la primera porque hubo un cierto consenso de expertos en relación a la importancia de actuar sobre ese problema público de cambiar digamos el mecanismo de regulación de la universidad peruana para reordenar su funcionamiento evidentemente han habido también críticas de expertos por un lado por el lado más liberal estaban los abogados digamos que veían en este proyecto de regulación lo que ellos llaman la formación de barreras burocráticas para la actividad libre del mercado habían esas críticas y también del lado de las propias universidades académicos de mucha legitimidad que estaban preocupados ciertamente por una posible pérdida de la autonomía frente a la actuación de un regulador externo pero en general había un consenso importante de expertos en segundo lugar esto funcionó porque se creó una institucionalidad independiente de todos los poderes por más que siempre se ha dicho que por ejemplo el superintendente lo nombraba o lo nombre el ministerio de educación pero en general toda la estructura de funcionamiento de la de la sumedu todo su marco legal está orientado a promover autonomía en sus decisiones estas decisiones además avaladas por un consejo directivo independiente designado por concurso público esa autonomía esa independencia en tercer lugar fue muy valorada por la opinión pública una opinión pública que no ha no ha podido digamos en historia reciente del país encontrarse digamos con instituciones que cumplan la ley que simplemente cumplan la ley cumplan la misión para la cual fueron formadas y esta opinión pública respaldó muchas de las medidas de su NEDU medidas que fueron ciertamente complejas porque claro una cosa es cumplir con la finalidad de que no puede funcionar una universidad que no cumple condiciones básicas de calidad pero otra cosa también es preocuparse por la solución de los estudiantes de esas universidades diseñó un marco regulatorio para que el impacto en esos estudiantes sea el menor posible y finalmente uno tiene resultados importantes por un lado salieron del sistema aproximadamente 51 universidades que no lograron garantizar condiciones básicas de calidad 91 se lo hicieron digamos las universidades que cuentan con licenciamiento evidentemente la pandemia las puede haber golpeado y hay que analizar eso pero antes de la pandemia eran universidades que garantizaban condiciones básicas de calidad en segundo lugar hubo muchos procesos sancionadores a universidades por su mal uso de recursos casi 400 millones de soles fueron mal utilizados por las universidades y esos son recursos públicos finalmente porque eran exoneraciones tributarias beneficios tributarios que podrían haber sido utilizados para fortalecer por ejemplo la universidad pública y la universidad pública como parte de este contexto también ha ganado más legitimidad ahora estamos en una situación donde las universidades con autorización de funcionamiento son casi igual en términos del número de públicas y privadas cuando inició el proceso de licenciamiento había casi dos tercios de universidades privadas ahora son casi 50-50 y hay que seguir consolidando la universidad pública y en tercer lugar y quizás más importante también ha aumentado la producción de universidad la producción de investigación en las universidades ya venían las universidades mejorando en años anteriores pero la pendiente de producción de universidad de investigación crece sustantivamente luego del inicio del proceso de licenciamiento no solamente para las universidades públicas sino también para las universidades privadas tanto las asociativas como las societarias que decidieron en el marco de una regulación muy estricta reducir utilidades y orientarlas para los fines de la investigación en el marco digamos de esta regulación de un estado que buscaba ciertamente beneficiar a los estudiantes a través de sus medidas y para terminar estos 15 minutos de presentación claro uno podría preguntarse qué es lo que sigue evidentemente como todas las reformas van a depender de las circunstancias sociales políticas económicas la idea sería digamos que continúe esta reforma y para continuar sería importante que cada vez más esta cultura académica que favorezca por ejemplo los procesos meritocráticos en elección de profesores el desarrollo de investigación la proyección permanente hacia la sociedad la generación de conocimiento cada vez sea parte de la propia actividad cotidiana en las universidades que no se necesite una regulación externa permanente sino que sea ya parte de una cotidianidad en la medida en que las comunidades universitarias empiezan a orientarse cada vez más a esa meritocracia a ese desarrollo de conocimiento a esa contribución con el país y a esa proyección responsable hacia la sociedad donde están las universidades bien muchas gracias doctor Martín Benavides sé que hay el tiempo es ingrato es cortito pero creo que esta reflexión es muy muy importante y en síntesis bueno en aras del tiempo tengo una pregunta para usted doctor Martín me hacen llegar la siguiente pregunta considera usted que los procesos de licenciamiento y acreditación universitaria en algún momento deberían integrarse en un único proceso para evitar tal vez la carga que se suponen estos procesos para las universidades en primer lugar en realidad si las universidades se empiezan a alinear cada vez más con esta cultura digamos de orientarse más hacia lo académico hacia lo meritocrático en realidad estos procesos no deberían costar tanto deberían ser más bien sencillos deberían ser digamos casi derivados de la vida cotidiana de las universidades pero sí creo que tiene que haber una buena coordinación entre los procesos de licenciamiento y acreditación algo que no se ha logrado todavía pero sí está encaminado a resolverse nosotros siempre pensábamos que el licenciamiento son las condiciones básicas de calidad y las condiciones básicas de calidad evidentemente pueden ser más exigentes de un periodo a otro pero la acreditación en ese contexto debería únicamente orientarse hacia lo que es la búsqueda de la excelencia en ese sentido creemos que no todas las universidades ni programas deberían buscar la acreditación en la medida en que no todas están todavía en un camino a la excelencia todavía el Perú su mayor parte del sistema universitario son condiciones básicas de calidad casi el 85% de las universidades peruanas se licenciaron con condiciones básicas de calidad y digamos con seis años de licenciamiento que era el grupo los años que se elevaban universidades que llegaban a cumplir las condiciones básicas de calidad pero todavía no estaban en un nivel de transición a la excelencia y más bien guardar todos los procesos de acreditación para aquellas universidades que continúen mejorando y puedan certificar que están en condiciones de ir hacia un nivel distinto yo creo que en la medida en que empujemos cada vez más a las universidades para que salgan de las condiciones básicas de calidad irá cambiando un poco el orden habrán más universidades en el proceso de acreditación menos universidades que tengan que volver a licenciarse ok muchas gracias doctor Martín aquí hay una siguiente pregunta tenemos unos minutitos todavía en el proceso de aprobación de esta nueva ley universitaria se tuvieron que dejar de lado algunos aspectos como parte de la negociación con las distintas fuerzas políticas en el congreso ¿qué aspectos considera usted que deberían haber sido considerados o considerarse tal vez para complementar el proceso de reforma universitaria? sí bueno no sé específicamente qué se dejó de lado sé que hubo modelos distintos pero yo quisiera digamos más bien ratificar que no estamos digamos en una con una reforma acabada es un solo un primer paso y un siguiente paso tiene que ser evidentemente reorientar mucho más la universidad hacia sus fines ¿no? a la producción de conocimiento a que puedan seguir contribuyendo usos profesionales con con la sociedad a un mayor fortalecimiento en la universidad pública creo que esa es una agenda importante que probablemente en la primera etapa de la reforma no se abordó digamos de manera muy especializada pero creo que es importante que ahora sí lo haga y si es que hubo alguna negociación con grupos contrarios a la reforma quizás podríamos decir que igual los intereses contrarios a la reforma perdieron porque sus universidades no se licenciaron y porque el estado pudo mantener digamos una rectoría sobre estas universidades que hacían un mal uso digamos de sus recursos y se beneficiaban de de muchas alianzas en el poder judicial en el propio Congreso de la República entonces yo creo que lo que sigue para adelante es seguir fortaleciendo la reforma sobre todo con un mayor liderazgo de la universidad pública y cada vez un mejor compromiso con el desarrollo del conocimiento ok doctor Martín claro que sí por supuesto ojalá eso sea el norte de esta de estas políticas que nos acompañan y para ir creciendo lógicamente usted nos ha hablado un tema de la CBC y lógicamente la calidad será pues un punto donde todos tenemos que llegar aquí una última pregunta casi ya ¿cómo ve usted la reestructuración del CINEACE para asegurar la calidad educativa desde nuestro sistema qué perspectivas tiene en este caso usted el CINEACE bueno como dije muchas expectativas de que finalmente encuentre su lugar lamentablemente el CINEACE durante muchos años ha estado funcionando en un limbo digamos la ley universitaria declaró en reorganización del CINEACE pero nadie digamos pudo efectivamente reorganizarlo y más bien continúo operando dando acreditaciones cuando en realidad no debería para mí haberlo hecho yo creo que eso está cambiando está ubicando su lugar están desarrollando sus propios modelos tiene que haber mucha más coordinación con la SUNEDU para separar bien los ámbitos de acción para separar bien los modelos de licenciamiento para como dije hace un momento ubicar a uno en las condiciones básicas de calidad y a otra como CINEACE en la acreditación entonces en la medida en que sigan esa ruta y no entren a mirar el mismo tema creo que va a ser positivo para el sistema universitario ok doctor hay una pregunta importante de Oscar nos dice Oscar Espinosa en este contexto de la calidad dice las universidades están dictando de manera virtual lógicamente en este tiempo de pandemia este momento de crisis sanitaria crisis en todos los aspectos necesitamos continuar con este proceso y de hecho que la formación es de manera no presencial nos dice cómo podemos garantizar la calidad educativa si están dictándose de manera virtual nos dice un participante doctor Martín bueno evidentemente hay que hay que analizar digamos con a detalle cómo ha funcionado el sistema de educación virtual SUNEDU adaptó su regulación en el año 2020 para poder hacer una supervisión de la forma como se ha dado el servicio educativo de manera virtual y ellos tienen digamos denuncias y están actuando sobre las mismas pero claro si es importante reconocer que todo este tema de la virtualidad le llegó al país de manera muy abrupta cuando nosotros en realidad salíamos de más bien haber regulado el mal funcionamiento de la educación a distancia buena parte de las universidades que han perdido su autorización de funcionamiento es porque lo que hicieron fue quitarle legitimidad académica a la manera virtual de ofrecer el servicio educativo veníamos recuperándonos un poco de eso y bueno y de un momento a otro estas universidades fundamentalmente las licenciadas han tenido que adecuarse para poder desarrollar un sistema educativo virtual y digamos si confiamos en que las universidades licenciadas son universidades que ha garantizado con el sistema de calidad uno podría digamos con confianza decir que han hecho un esfuerzo importante para poder mantener esa calidad pero eso hay que investigarlo y en todo caso SUNU tiene que actuar digamos sobre malos usos digamos de la educación virtual en el contexto de la emergencia muy bien doctor Martín muchísimas gracias de verdad es un gusto escucharlo como dije queda en el bueno muchos comentarios muchas preguntas decía que el tiempo es ingrato y de verdad muy interesante su experiencia doctor Martín Benavides por compartir con nosotros justamente este espacio en nombre de nuestra universidad y todos los entes organizadores nuevamente muchas gracias por su participación entonces de esta manera estamos cerrando estamos finalizando esta ponencia y ahora para continuar con el programa de esta tarde voy a dar pase a la moderadora Judith Morales quien presentará a nuestros siguientes conferencistas muy buenas tardes Judith muchas gracias Selva por el pase muy buenas tardes con todos nuevamente les damos la bienvenida a este seminario internacional la universidad en tiempos de crisis un evento desarrollado en conjunto entre la universidad de ciencias y humanidades y el consejo latinoamericano de ciencias sociales CLARDSO y la red Estrada mi nombre es Judith Morales Martínez soy coordinadora de la escuela de psicología de la universidad de ciencias y humanidades y seré la moderadora en esta tarde con las dos conferencias siguientes brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se están conectando a través de la plataforma Zoom así como a aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat Zoom o en la caja de comentarios de Facebook respectivamente al finalizar la ponencia iremos dando respuesta a estas preguntas para comenzar presentaremos nuestra primera conferencia de este bloque conferencia que lleva por título implicancias del enfoque por competencias en la universidad actual un tema bastante relevante y que va a implicar seguramente muchas preguntas reflexivas en nuestro entorno educativo en esta oportunidad nos acompaña nuestra ponente contamos con la presencia de la magister Liliana Aide Muñoz Guevara de Pepe la magister Liliana es licenciada en educación en el área de educación inicial magister en docencia universitaria con estudios concluidos de doctorado en educación cuenta con una segunda especialidad en currículum y metodología de la educación inicial y un diplomado internacional experto en gestión de currículum y proyectos formativos por competencias lo que le ha permitido alcanzar un desempeño de nivel estratégico también es especialista en currículum didáctica y evaluación es miembro de la organización mundial de la educación preescolar o MEP en Perú así como de la red latinoamericana de estudios sobre trabajo docente cuenta con amplia experiencia docente en educación básica regular asimismo ha sido consultora para el ministerio de educación el sistema nacional de evaluación acreditación y certificación de la calidad educativa cine hace y la unesco recordarle a la poniente que tiene 15 días para hacer 15 minutos para hacer su exposición y luego tiene una ronda de preguntas sin más preámbulo entonces doy pase a nuestra ponente buenas tardes la sista Liliana buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy muy complacida de poder participar en este importante evento como muy bien tú lo decías Judith voy a compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a las implicancias del enfoque por competencias en la universidad en la actualidad la idea es que pueda yo compartir algunas de mis reflexiones con respecto a estas implicancias y que luego ustedes también en sus espacios colegiados también puedan llevar a cabo este proceso de reflexión ya hace varios años venimos trabajando o intentando implementar el enfoque por competencias donde podemos tener algunos aciertos desencuentros también y desafíos yo quiero compartir tres tres implicancias en torno a tres dimensiones uno es la dimensión curricular la dimensión del aspecto metodológico y la dimensión de la evaluación pero voy a cerrar también indicando esas implicancias con respecto al rol de docente esta reflexión es muy importante a raíz de lo que nosotros hemos vivido ¿no? en esta casi año y medio de actividades semi presenciales en algunos casos y en otros casos de trabajo no presencial ¿no? lo que estamos viviendo y a partir del enfoque también lo que nos lleva a reflexionar es en torno a debemos tener un currículo que esté centrado en el que aprende pero ustedes me dirán eso es algo que ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo ¿correcto? está dentro de nuestra nuestro discurso pero aún todavía no lo hemos concretado ¿no? es importante que bajo esta mirada este enfoque porque el enfoque por competencias promueve que centremos este proceso en el que aprende entonces debemos promover actividades hacia la excelencia y la mejora continua promover no solamente el desarrollo a nivel cognitivo sino también en las otras dimensiones para poder trabajar todo lo que es la formación integral el ser humano no solamente es cognición sino también es sentimientos emociones y hoy hemos sido conscientes de todo ese aspecto trabajar propuestas formativas centradas en el estudiante quiere decir tener docentes capacitados espero me dé el espacio para poderlo desarrollar tener también un sistema de información que sea ágil accesible un sistema articulado que los estudiantes la formación que les podamos brindar les permita insertarse con éxito no solo al mundo del trabajo sino a la sociedad se pueda fomentar también la investigación y como lo acaba de decir el ex ministro también una educación de calidad con condiciones básicas entonces eso es una primera implicancia mirar las propuestas formativas desde el estudiante pero también nos invita a replantear qué vamos a entender por currículo y el currículo como un proyecto formativo integrado es una idea interesante un concepto que desarrolla Zabalsa y ¿por qué? porque nosotros debemos tener un proyecto formativo que es pensado en todas sus dimensiones que es trabajado de manera colaborativa ¿no? y que está pensado en el que aprende entonces si nosotros miramos desde una mirada más integral podemos ir pensando dialogando en torno a qué vamos a entender por currículo también es importante que podamos mirar una de las implicancias que tiene que ver también con la flexibilidad ¿no? creo que hoy somos más conscientes de que necesitamos tener propuestas que sean realmente flexibles que atiendan a la diversidad que sean propuestas que estén contextualizadas que sean propuestas no solamente bajo una modalidad sino bajo las diversas modalidades que nos puede se puede dar ¿no? la presencialidad la semipresencialidad la virtual entonces hoy hemos adquirido experiencias y nos es importante otro elemento que tiene que ver con la flexibilidad curricular es cómo le brindamos una oferta formativa al estudiante para que él pueda aprender a autorregular su propio proceso formativo nosotros en este periodo nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes no tenían esas competencias las están formando unos más que otros pero en ese camino estamos ¿no? está un currículo flexible que te permita entonces que no solamente tengas una actuación de facilitador de mediador sino también un un rol de tutor donde tú puedas orientar no solamente los aspectos académicos sino también hoy somos más conscientes de que es necesario brindar también contención emocional a nuestros estudiantes otro elemento tiene que ver con la internacionalización hemos identificado que podemos hoy tenemos esta posibilidad de este relacionarnos con otro a través de la de los medios de la tecnología este mismo evento donde estamos participando tanto ponentes peruanos como de otras regiones de nuestro país perdón desde otras partes del mundo entonces nos permite esa interacción y desde ese punto de vista también qué tanto nuestras propuestas formativas permiten esa movilidad en casa o en movilidad fuera de los estudiantes también debemos revisar lo que son esas competencias para la ciudadanía global y que si tenemos programas con este componente de la internacionalización podríamos seguir también trabajando otro elemento que yo les decía es qué implica debemos pensar qué implica a nivel didáctico centrar una enseñanza en el aprendizaje una enseñanza pensada en el desarrollo de competencias pero no solamente de competencias profesionales sino también de aquellas competencias transversales genéricas que son tan necesarias y que son y pueden atravesar las diferentes propuestas formativas implica también ir identificando cuáles podrían ser las didácticas más pertinentes para poder desarrollar el conjunto de competencias debemos ir transitando de esas exposiciones magistrales que no están mal pero hay que saber en qué momento las vamos a tomar para centrar más nuestra didáctica en aquellos procesos que le permitan a los estudiantes resolver situaciones problemáticas resolver problemas ya Gagner a través de sus aportes de las teorías de las inteligencias múltiples él nos señala que la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para resolver problemas y con creatividad si esa es la redefinición entonces debemos basar un currículo que esté que oriente hacia la solución de problemas aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en casos los proyectos que nos permiten darle esta mirada interdisciplinar o la metodología de retos y otras metodologías que probablemente estemos en ese ensayo y error de poderlas ir incorporando en la universidad el uso de recursos tecnológicos hasta hace poco nosotros no teníamos si bien es cierto algunos ya habíamos entrado a este mundo virtual lo cierto es que no habíamos desarrollado nuestras competencias para la virtualidad entonces hoy hemos aprendido ese aprendizaje no debe perderse y más bien implica que dentro de las tecnologías y las prácticas emergentes tengamos en cuenta los recursos educativos abiertos que nos brindan las diversas plataformas hay que saberlas seleccionar hay que saberles dar el toque pedagógico para poderlas incorporar la inteligencia artificial es otro elemento que nosotros podríamos utilizar sobre todo para poder instrumentalizar algunos procesos que se pueden dar aula invertida es otra de las tecnologías y de las prácticas emergentes que nos permiten entonces fomentar en los estudiantes la autonomía un estudiante que tiene que revisar previamente o realizar una serie de actividades para que pueda entonces trabajarlo un aprendizaje adaptativo adaptativo en el aula que pueda atender a toda esa diversidad a las características propias del grupo con el que estoy trabajando y de las condiciones también en las que se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje no es lo mismo trabajar con un grupo de estudiantes que está en la zona urbana en la costa que con estudiantes de zonas rurales de zonas amazónicas entonces estas son experiencias que hemos adquirido en esta etapa y que debemos reunirnos en estos colegiados docentes a nivel universitario y podamos entonces trabajarlas poder identificar las lecciones aprendidas otro elemento que hemos vivenciado también y que tiene que ver y que promueve el enfoque por competencias es la evaluación del desempeño cuando hablamos de evaluación de ese proceso de recoger las evidencias para poder emitir estos juicios y poder acompañar a los estudiantes a través de una evaluación formativa algo que se viene desarrollando ya hace un buen tiempo en la educación básica pero que en la educación superior todavía aún nos falta trabajarlo nuestras evaluaciones todavía están centradas en las evaluaciones de preguntas desarrolladas o de preguntas de opción múltiple pero cuando hablamos del enfoque de competencias hablamos de que el estudiante pueda demostrar lo que ha aprendido a través de un desempeño no solamente centrado en el hacer ojo sino también para demostrar un desempeño el estudiante tiene que tener un manejo teórico entonces importa de la misma manera el conocimiento que ha ido construyendo importa el desempeño que puede ser capaz de demostrar importa también la capacidad de reflexión tres elementos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la evaluación en la universidad y cuando hablamos de evaluación del desempeño la evaluación formativa para ir acompañando a los estudiantes en este proceso de aprendizaje es muy valorado por los estudiantes por los jóvenes cuando somos capaces de poderle indicar a nuestros estudiantes qué aspectos han logrado qué aspectos deben ir mejorando en este proceso de aprendizaje y le brindamos todos los andamiajes que sean necesarios para que ellos puedan aprender implica utilizar una serie de técnicas e instrumentos de evaluación hoy en esta etapa no presencial las evaluaciones son de observación indirecta a través de las evidencias pero cuando estemos ya en el retorno semipresencial podremos también hacer las observaciones y los registros de manera directa del desempeño de los estudiantes pero importa tener instrumentos que nos permitan ir marcando el paso el nivel que van logrando nuestros estudiantes en el proceso también es muy interesante porque debemos aprender a implicar a otros agentes evaluadores nosotros los profesores los estudiantes tienen que aprender a autorregular porque les decía hace algunos minutos cuando hablamos de evaluación importa en la misma medida los conocimientos en términos de datos hechos principios teorías etcétera importa el desempeño cómo utilizo esos conocimientos que he construido y interesa la reflexión que pueda realizar el estudiante con respecto a lo que va aprendiendo porque esa es la única manera de ir estableciendo las brechas y nosotros en nuestra acción mediadora iremos dando todos los andamiajes y los soportes que sean necesarios para poderlo lograr y entonces es importante que el estudiante aprenda a auto evaluarse implica que el par sus compañeros también lo auto o se co evalúen es bien interesante esa dinámica porque los estudiantes al principio no le encuentran mucho mucho sentido ¿no? pero luego ellos dicen para retroalimentar para hacer una evaluación a mi compañero yo tengo que investigar tengo que seguir aprendiendo entonces he hecho un recorrido así bastante este rápido porque lo que quiero es invitarlos para que ustedes tengan sus propios espacios de reflexión y finalmente voy a terminar con qué ha implicado para nosotros este enfoque y la situación que estamos viviendo ¿no? implica para nosotros tener una planificación didáctica tener mucha claridad de cuál es el propósito hacia dónde queremos llegar en términos de las competencias del perfil de egreso pero además también en lo que tengo que lograr de acuerdo a la asignatura el propósito que tiene mi asignatura es muy importante que no perdamos de vista ello ¿por qué? porque eso lo que va nos va a invitar es a mirar las diferentes metodologías que hay para poder llevar a cabo este proceso y también planificar la evaluación todos esos elementos convergen cuando hacemos la conducción de este proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? es importante fortalecer nuestras competencias para ser mediadores del aprendizaje es decir a partir de lo que los estudiantes conocen desde sus experiencias previas a partir de lo que nosotros tenemos tenemos como propósito de la intencionalidad de la enseñanza entonces ¿qué soportes? ¿qué actividades? ¿qué recursos? les vamos a brindar a los estudiantes para que logren estos aprendizajes hoy hemos comprendido la necesidad que tenemos de preparar materiales no basta con bajar los materiales y que muy buenos los hay en las diferentes páginas web sino también que nosotros podamos trabajar nuestros materiales como por ejemplo hacer los podcast hacer micro lecciones infografías y otras herramientas que puedan permitir entonces que nuestros estudiantes aprendan no solamente debo fortalecer mis competencias para conducir el proceso enseñanza aprendizaje debo conducir mis competencias para gestionar el currículo porque nuestra actuación docente lo que realicen nuestros estudiantes tiene que estar alineado a lo que se ha declarado en el plan curricular ¿no? y ese es el trabajo que tenemos que hacer gestionar la calidad del aprendizaje tenemos que acompañar monitorear identificar en qué medida nuestros estudiantes van aprendiendo y si eso que van aprendiendo está de acuerdo a lo que nos hemos trazado como meta entonces es importante que podamos tener esas competencias para poder implementar el uso de la tecnología hoy nos hemos alfabetizado tecnológicamente in situ lo cual y muy bien ¿no? pero debemos seguir fortaleciendo esas competencias para ir creciendo también en esa complejidad que existe en el uso de las tecnologías aprender a comunicarnos no de manera directa solamente sino también utilizando diversos medios y a través de diversos espacios de aprendizaje saber trabajar en equipo ¿no? esa es una competencia también fundamental hoy hemos tenido más reuniones nos hemos encontrado más los docentes eso no debemos perderlo hemos sentido esa necesidad de de podernos escuchar de poder compartir de aprender del que mejor experiencia tenía de sacar lecciones aprendidas de cómo ir mejorando y finalmente las competencias para la evaluación de los aprendizajes ¿no? entonces ir romper esa esa práctica de solamente trabajar a través de breves pruebas de desarrollo o de pruebas de opción múltiple si no tenemos que aprender esto implica un aprendizaje de cómo evaluar el desempeño de cómo evaluar el conocimiento de cómo promover y generar espacios de evaluación para la reflexión de lo que he aprendido de cómo estoy iniciando ese proceso qué estoy logrando durante ese proceso y cómo estoy llegando entonces y si he logrado o no he logrado ese proceso entonces espero que estas ideas muy generales los inviten a ustedes también a seguir aprendiendo en en esta hermosa este carrera que tenemos que es la de ser educadores en este caso de educación superior Judith muchas gracias así es así es y muchas gracias Liliana por compartir esa experiencia esa preocupación que se nota en la forma como lo lo expresas la preocupación porque nuestros estudiantes estén bien preparados y salgan con herramientas necesarias para poder enfrentar lo que ellas fueran la exigencia de una sociedad tan compleja como es la nuestra en ese sentido ha llegado aquí algunas preguntas que te las voy a ir trasladando me consultan aquí el enfoque de competencias si es un tema que genera mucha discusión en los grupos de docentes en relación a este punto en este seminario se ha valorado un enfoque sociocultural y socio formativo con relación a las competencias en la universidad frente a un enfoque alineado solamente con el mercado ¿qué opina usted al respecto? Es correcto porque nuestras propuestas formativas a mí me gusta mucho este concepto del proyecto formativo integrado porque no solamente te va a preparar para las demandas del mercado sino también para responder a las necesidades sociales es por eso que cuando uno plantea el currículo tiene en cuenta el contexto tiene en cuenta diferentes ámbitos no solamente el ámbito profesional el ámbito económico el ámbito social el ámbito cultural donde vamos a llevar a cabo esta gran tarea de formar a los profesionales ¿no? Entonces es importante que no miremos el enfoque por competencia solamente como el hacer sino que miremos y en esta evolución que ha tenido este concepto de competencias nosotros podemos mirar y es bien interesante porque cuando se definen las competencias decimos que es una actuación para resolver problemas pero no cualquier problema sino que tú tienes que ser un profesional que estás capacitado para resolver situaciones del ámbito académico situaciones del ámbito político situaciones del ámbito social del ámbito cultural del ámbito profesional porque nosotros no somos unos no formamos a robots que van a cumplir una tarea concreta nosotros formamos a la persona y la persona tiene diferentes dimensiones de su desarrollo y nuestras propuestas formativas tienen que atender a esas dimensiones del ser es el conocer el hacer el saber el convivir que lo venimos repitiendo y hace bastante tiempo pero como eso lo llevamos a la práctica es lo que todavía estamos trabajando todos nosotros y ahora claro los currículos que se actualizan cada tres años tienen en cuenta entonces como les digo no solamente estas demandas del ámbito profesional sino también las necesidades del entorno del contexto frente a la actual situación que nosotros hemos vivido acaso no tenemos que repensar nuestras propuestas formativas yo soy educadora formo a maestras contribuyo a la formación de futuras maestras maestros entonces tenemos que mirar si la formación inicial docente había estado preparando para esta coyuntura si los médicos estaban preparados para dar la telemedicina es decir que te atiendan también a través de estos del medio tecnológico entonces tenemos ahí mucho que ir pensando el enfoque por competencias promueve que centremos este proceso en el estudiante en la persona principalmente en la persona porque a veces cuando decimos estudiante lo asociamos más a la formación académica ¿no? no te pide que formes al ser a la persona al ser humano ¿no? por eso hoy también estas demandas y exigencias dentro de las universidades de brindar las tutorías que no solamente sean académicas sino que te brinden el soporte socioemocional a los estudiantes estamos frente a una generación con determinadas características y que además de escucharte porque puedes ser un experto abogado un experto sociólogo un experto médico necesitan también que nosotros podamos este brindarles otro tipo de soporte todo eso lo vamos a hacer nosotros porque de pronto nos convertimos en unos todistas que tenemos que hacer nuestros roles se van diversificando y no lo vamos a concretar ¿no es cierto? y nos asustamos también por tantas tareas de tanta demanda ¿no? bueno para eso están los especialistas ¿no? y hoy las universidades tienen que contar con psicólogos con psiquiatras que puedan brindar esta asistencia no solamente a los estudiantes sino también a nosotros los profesores ¿no? entonces estoy de acuerdo tenemos que mirar todos los ámbitos para poder concretar nuestros currículos basados en este enfoque pero además también es importante tener en cuenta que el enfoque por competencias recibe ¿no? los principios de otros enfoques si es cuando tú dices preparo para el mundo del trabajo y tengo que cumplir con determinados estándares bueno es conductista ¿no? pero cuando yo también digo que cuando estamos frente a un enfoque por competencias y debe aprender a resolver diversas situaciones del contexto profesional pero deben ser resueltas desde la mirada desde diferentes puntos de vista bueno estoy tomando ahí lo que el contexto me está dando ¿no? cuando yo digo bueno este estudiante tiene que reflexionar tiene que utilizar diversos recursos cognitivos para resolver un problema para resolver una situación bueno estoy trabajando con el cognitivismo y cuando ahora incorporo la tecnología y le digo a mis estudiantes que pueden publicar lo que van haciendo en diferentes en diferentes plataformas bueno estoy utilizando el cognitivismo entonces los enfoques no son puros cuando nosotros vamos trabajando recibimos o identificamos lo mejor y lo vamos adaptando a los propósitos que podemos tener ¿no? ok muchas gracias por la respuesta y sí necesariamente la concepción que tengamos de nuestro estudiante de nuestro alumno que requiere una preparación en todos los sistemas que que componen su personalidad es importante que el docente así lo considere y una pregunta más antes de finalizar en el contexto de esta formación universitaria se habla de competencias genéricas tú también lo has mencionado en la exposición y de hecho has indicado la importancia ¿no? de estas competencias genéricas en la formación profesional pero considera que estas se están desarrollando en este contexto universitario ¿qué estrategias de repente tienes como experiencia para poder desarrollar mejor estas competencias genéricas? Muy interesante la pregunta Judith y estuve leyendo algunas también de acá del chat y agradezco también el interés que ustedes tienen lo que nosotros tenemos que hacer es sincerar cuando yo digo sincerar es identificar qué es lo que se puede lograr dependiendo de los contextos en los que nos encontremos no es lo mismo estar en universidad pública que en universidad privada quienes hemos pasado por universidad pública lo sabemos muy bien ¿no es cierto? yo he tenido la suerte de trabajar en diversas universidades de diversos tipos y una de ellas obviamente es la universidad pública además ahí me he formado ¿no? entonces tenemos que mirar qué es lo que se puede trabajar en esta virtualidad o no presencialidad ¿sí? entonces de acuerdo a ello cuando tú sinceras lo que realmente se va a poder trabajar empiezas a mirar las estrategias que vas a utilizar ¿sí? se pueden trabajar todo tipo de estrategias desde las magistrales hasta los proyectos nosotros tenemos experiencia de haber trabajado proyectos integradores donde los profesores de tres cuatro hasta cinco asignaturas se han unido han trabajado de manera conjunta con un solo producto han evaluado las cinco asignaturas pero cada asignatura aporta algo ¿no? y ha sido de esta modalidad ya ha tenido resultados pero ha ha sido ha tenido muchas reuniones semanales con los profesores reuniones con estudiantes yo lo que les podría decir también desde mi experiencia es que no intentemos trasladar lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad este espacio en el que estamos ahorita ¿sí? tiene que ser un espacio para el diálogo para el acompañamiento para el feedback eso es lo que implica ¿y por qué les digo? porque hay que trabajar lo que es aula invertida ¿no? es decir confía en tu alumno no es que no prende la cámara es que si tú tienes tu cámara prendida tampoco la va a prender él ¿no? sonríele a la cámara a tus estudiantes ¿no? no leas tu presentación simplemente haz preguntas pregúntale a Hipólito a Iván a Diego a María Julia a Roberto a Judith tiene que ser dinámico no es que no me va a contestar bueno no te contestará la primera ni la segunda ¿no? entonces lo que yo he puesto en práctica estos dos semestres es que los estudiantes les doy la tarea la actividad ¿no? el reto les planteo el reto y lo que ellos hacen es resolver el reto clase por clase pero no cuando estoy en contacto con ellos sino traen y digo grupo número uno preguntas primero nadie una pregunta después se han habituado ¿no? preguntas ¿qué preguntas tiene el grupo número uno cuando ha resuelto la primera parte de la tarea? tales ¿qué preguntas tiene no profesor ya absorbí la pregunta cuando mis compañeras preguntaron entonces este encuentro se convierte en se convierte en un espacio de interacción si ustedes pretenden que los estudiantes los escuchen durante dos horas olvídense eso no va a resultar no va a resultar tenemos que confiar en que ellos lo van a poder hacer no a la primera no a la segunda no a la tercera será en varios momentos pero tienen que tener mucha claridad de que ellos vienen a este espacio a hacer preguntas y que este es un espacio para que tú preguntes también y dependiendo del tipo de pregunta tú te vas a dar cuenta si los estudiantes están leyendo o no si en algún momento quieres condicionar algo a los estudiantes bueno hazlo tómales un control de lectura eso no está al margen de puedes hacerlo puedes trabajarlo solamente ten en cuenta para qué lo estás haciendo cuál es tu propósito tu propósito es asignar simplemente una nota o es mirar es como un termómetro quiero ver cómo están los estudiantes están avanzando están aprendiendo qué necesitan para aprender de repente necesito aprender cómo se hace un podcast o mejor hago micro lecciones de cinco minutos no más porque nadie te va a ver cinco lecciones de cinco minutos micro lecciones le voy a explicar cómo se resuelven estos problemas en cinco minutos me grabo y lo subo a la plataforma entonces es una manera de poderlo de poder trabajar ¿no? lean lo que son las propuestas del aula invertida y que les puede ayudar muchísimo para que ustedes puedan concretar como les digo se puede aplicar cualquier tipo de metodología pero también estoy de acuerdo con ustedes cuando señala que tiene que haber algunas condiciones conectividad que los estudiantes tengan un buen ordenador o un teléfono inteligente y si no tienen esas condiciones las universidades no nos podemos quedar de brazos cruzados principalmente las privadas ¿no? entonces ¿retornemos a dónde? a lo que era antes la se me fue el término la educación a distancia retornemos a la educación a distancia empecemos a preparar documentos enviemos a los estudiantes que los estudiantes nos retornen muchos de nosotros probablemente ha llevado en lo que era antes y llevábamos por correspondencia ¿no? llegaba a tu casa del correo bueno no es que sea tan atrás pero he tenido esa experiencia ¿no? en un primer curso que yo llevé a manera a distancia bueno me llegó todo mi paquete de libros por correo postal ¿no es cierto? y bueno vamos a tener que retornar ¿no? así es sí muy bien disculpa que el tiempo sea tan tan pequeño hay mucho mucho por conversar todavía pero te agradecemos enormemente la ponencia que ha brindado el día de hoy la magíster Liliana Aidee Muñoz Guevara de Pede espero que nos siga acompañando en las siguientes conferencias y bueno continuamos nosotros continuamos con la programación de hoy ahora vamos vamos a desarrollar la siguiente conferencia que estará a cargo de nuestra ponente la doctora María Julia Morales González quien va a desarrollar la conferencia que lleva por título ¿por qué y para qué educar con tecnología? ¿transformar la educación desde la tecnología o transformar la tecnología desde la necesidad educativa? la doctora es ay perdón aquí está la doctora María Julia Morales me voy a presentar es doctora en tecnología educativa por la universidad Rovira y Virgili en Tarragona España es docente e investigadora en el departamento de sociología miembro del observatorio de tecnologías de la información y comunicación observa TIC miembro de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías RIAT del GP de apropiación de tecnologías de CLARSO miembro del sistema nacional de investigadoras investigadores de Uruguay sus líneas de investigación están dirigidas a comprender los fenómenos asociados a las comunicaciones en redes sociales virtuales y en los medios de comunicación en general y la medición e impacto de competencias digitales en diferentes poblaciones ha participado en varios proyectos de investigación en instituciones nacionales y extranjeras les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios del Facebook respectivamente al finalizar la ponencia iremos dando respuestas a ellas sin más preámbulo entonces doy pase a nuestra ponente buenas tardes doctora María Julia Morales muchas gracias Judith buenas tardes a todas muchas gracias a la Universidad de Ciencias Humanidades de Perú y a CLACSO por la invitación a participar en este panel espero que me estén escuchando bien la pregunta clásica en todos los Zoom que estamos realizando todo bien bueno en realidad fue un desafío el título de la ponencia que me propusieron para el panel voy a intentar hacer un ejercicio a través de una de una síntesis de uno de los capítulos de mi tesis doctoral de hace unos años atrás pero que aún sigue vigente y aún más después de de este año y medio de contexto de pandemia en el que todos los docentes nos hemos visto sumergidos en lo que en lo que nos desde el grupo de trabajo de virtualidad en el que trabajo en el que estoy trabajando en estos momentos en la facultad lo reconocemos como la enseñanza remota de emergencia y no enseñanza virtual por las características que nos llevaron a transformar algo que estaba pensado para la presencialidad y adaptarlo muy rápidamente en nuestro caso en una semana tuvimos que adaptar los cursos a la virtualidad o sea no eran cursos pensados para la virtualidad sino cursos netamente presenciales que tuvieron que ser transformados a virtuales por tanto era una enseñanza remota de emergencia porque no tiene las características de una enseñanza virtual que es lo que vamos a tratar de abordar un poquito para dar respuesta a estas preguntas esta síntesis decía y la voy a leer casi textual para comenzar y desandarla para tratar de reflexionar acerca de estas dos preguntas en la sociedad contemporánea estamos permeados por las tecnologías digitales donde nos movemos en la incertidumbre de un mundo que es dinámico con una ecología de la educación con una nueva ecología de la educación que aprender significa comprender el valor de los procesos validar de forma crítica la información fomentar la creatividad la imaginación y desarrollar las capacidades comunicativas facilitando la resolución de problemas estos son conceptos que no son míos son conceptos de autores como Moravec por ejemplo que la la expositora anterior disculpa que no recuerdo el nombre también lo mencionó entre entre sus palabras tienen hay que tener en cuenta los tránsitos formativos de la diversidad estudiantil a través de la motivación e intereses que cada uno de estos sujetos implica ¿verdad? o sea tratarlos no como un número no como un estudiante es solamente como algo que aprende en el proceso de enseñanza que el que de Gary Sonia Anderson decía ¿no? no hay proceso de enseñanza si no hay un sujeto que aprende en ese sentido hay que tratarlo y desandando esto es que voy a tratar de traer a connotación para tratar de reflexionar no dar respuestas porque en el mundo en el que nos movemos creo que las respuestas ciertas no están dadas siempre tenemos más preguntas a las respuestas y es lo mejor a lo que podemos aspirar voy a mencionar brevemente cuatro factores que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de educación y de tecnologías digitales y por qué y para qué incluirlas en la educación estas tecnologías el primer factor es que los estudiantes y las estudiantes y jóvenes en general están inmersos en una cultura de interacción que se basa en un nuevo paradigma comunicacional de interactividad que lo está propiciado aparte por un medio instantáneo y personalizado que llamamos todos internet sin embargo muchos autores nos dicen que a pesar de que estos estudiantes se manejan muy bien en el mundo lúdico en el mundo de los entretenimientos aún no han desarrollado las capacidades necesarias o las habilidades necesarias para ponerlas al servicio de su educación o su desarrollo profesional ese es un primer factor yo ahora agregaría después de este año y medio de pandemia que también los profesionales docentes o sea los profesionales de educación nosotros los docentes aún no hemos desarrollado aún nuestras competencias digitales que es a lo que quiero llegar lo suficientemente como para ponerlas al servicio de nuestro de nuestra labor educativa desde un punto de vista didáctico y pedagógico un segundo factor es la habilitación que hace internet para el trabajo colaborativo estas redes de colaboración que que fomenta en tanto para una autora morales se funcionan como sistemas organizacionales con estructuras flexibles y colaborativas basadas en afinidades objetivas y temáticas comunes entre los miembros esto lo que provoca en sí es que la relación docente estudiante se vea interpelada en particular en los esquemas clásicos de enseñanza esto donde el saber se conserva aún conserva digamos o sigue conservando su doble carácter descentralizado y personalizado la clásica clase magistral de todas maneras acá voy a abrir un paréntesis y cuando hablamos de enseñanza virtual y por qué incluir las tecnologías en la educación no estamos dejando de lado o diciendo que no deban existir las clases exponenciales que no deben existir las clases magistrales o que no debe existir la clase presencial estamos hablando de un continuo que va desde la clase presencial hasta la clase virtual que pasa por un montón de modos de combinarlas que pasa por el b-learning que es la clase y vida y que de alguna manera si nos pensamos en qué va a pasar después la post pandemia un ideal para quienes trabajamos en el campo de la tecnología educativa al menos en Uruguay y para los modelos que tenemos en la Universidad de la República que es una universidad pública y que mayoritariamente es presencial a no ser en medio de pandemia sería muy bienvenido no solamente para poder llegar a todo el territorio y por todas las fortalezas que nos daría poder tener una enseñanza híbrida y poder tener unos modelos de semipresencialidad que se fortaleciera o que se potenciaran con la inclusión de las tecnologías digitales de una forma significativa relevante y adecuada siguiendo con estos factores el tercer factor para considerar serían los cambios en las instituciones educativas y creo que yo llegué al final de la ponencia anterior creo que estaba hablando un poco de eso producto de la emergencia de las tecnologías digitales Martín Barbero ya nos advertía que la escuela ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber entonces en este mundo donde los saberes circulan se producen y se reproducen por distintos canales dijera Martín Barbero difusos y descentralizados tenemos que reflexionar acerca de cuál es el lugar de la universidad a qué está llamada la universidad aparte de seguir con su rol con su rol habitual con su rol primordial que es de la circulación cultural de los saberes sino también si no se puede proponer la certificación de saberes de otros saberes ¿verdad? pero son todas cosas para reflexionar y un cuarto factor a considerar hace referencia al acceso y la conectividad presente en la actualidad en los diferentes actores del sistema educativo que es diferente en toda Latinoamérica eso es cierto algunos tenemos más acceso a dispositivos y conectividad que otros pero también hablamos de acceso a recursos tecnológicos a recursos educativos y la posibilidad de que esto pueda favorecer la inclusión y la cohesión social y este también es un tema que ha tratado un poco en la ponencia anterior cuando hablaba del enfoque de competencias en el enfoque de competencias lo pondría yo en el enfoque de competencias situada esto lo que hace es colocar más desafíos y más demandas de adecuación de las políticas educativas esto ya lo hablaba Pedro en 2012 o lo hablaba Rigual en 2018 seguramente ayer en su ponencia Rigual lo mencionó entonces estos nuevos desafíos que implican para el sistema educativo implica principalmente y particularmente que son desafíos didácticos y pedagógicos los que enfrentamos los docentes en este escenario entonces donde los modos estos de transmisión y producción de conocimiento han cambiado donde las interacciones o sea las acciones estudiantiles se van transformando es preciso que se reconfiguren de alguna forma los sistemas educativos y que las políticas que se implementen necesariamente consideren la inclusión de las tecnologías digitales como vehículo en las prácticas de enseñanza aprendizaje para incorporar estas tecnologías sería necesario que hubiera una buena infraestructura buenas posiciones de conectividad hay algunos datos de Latinoamérica que no son muy digamos muy alentadores en este sentido sobre todo en poblaciones muy diversas Perú ha trabajado mucho en pandemia con estos pero aún tiene una diversidad tan grande en la población y una realidad es tan diferente a lo largo por ejemplo igual que México igual que Argentina que es difícil llegar a todos en la pandemia se vio que las poblaciones más vulneradas fueron las que más sufrieron las consecuencias de la pandemia a nivel educativo o sea las desigualdades las desigualdades persistentes lo que hicieron fue agrandar lo que nosotros llamamos la brecha digital y agrandar más la brecha educativa entonces también hay que tener en cuenta en estas políticas educativas no solamente esta infraestructura y estas conexiones de actividad sino especialmente los recursos didácticos la formación del profesorado y la adquisición de competencias digitales todo esto depende de cómo se formulen las políticas educativas y de qué monedas sean implementadas como ya lo he venido diciendo a lo largo de estos minutitos todo esto ha quedado realmente en evidencia en este año y medio de pandemia sobre todo en el 2020 como los países nuestros países latinoamericanos han tenido que salir a tapar agujeros diríamos nosotros los uruguayos tratando de asegurar conectividad a los docentes en los hogares porque la mayoría de las políticas públicas no estaban pensadas para la conectividad en los hogares sino en los centros educativos entre otras cuestiones entonces lo que me atañe más y me interesa más tomar como un punto para poder profundizar un poco en los pocos minutitos que queda es hablar de la competencia digital aquellos que a nosotros como docentes nos tenemos que involucrar mucho más porque la conectividad y el acceso de repente no lo podemos controlar porque depende más de las políticas educativas pero lo que es la competencia digital si bien depende de cómo las políticas educativas lo incluyan en este caso en la formación inicial docente como estamos formando nuestros maestros y profesores también depende un poco de cómo nosotros nos estemos formando el concepto de competencia digital como hablaba anteriormente hablaba de competencia yo me voy a referir a la competencia digital que es una de las competencias que se da considera una de las competencias transversales y a nivel global se la considera una de las competencias clave la Unión Europea la considera una de las ocho competencias clave y en parte transversal porque apoya la competencia o ayuda o facilita la adquisición de otras competencias como la dentística y la matemática cuando hacíamos una revisión del concepto de competencia la competencia digital es un concepto controversial y polisémico en algunos contextos porque se sitúa en modelos de emergencia cuando comenzó más tradicionales entradas en la transmisión de conocimiento pero esta polisemia se pudo apreciar por ejemplo se puede apreciar si hacen una revisión o leen alguno en Kirchner en Van der Blaine en Kohl en Huestera para quien es el concepto de competencia sostiene de una perspectiva socioconstructivista sin embargo para Pérez Gómez se sostiene más de una concepción holística o perro que la sostiene más desde un problema anterior de la transmisión del conocimiento por ejemplo pero como he dicho antes las definiciones o las concepciones de competencia digital son muchas en el campo académico o de las organizaciones europeas como la OV de la Comisión Europea pero Ferrari por ejemplo las define como el conjunto de conocimientos o habilidades o actitudes incluyendo habilidades estrategias valores y conciencia ¿verdad? que se requieren cuando se utilizan las tecnologías y los medios digitales para realizar tareas resolver problemas gestionar comunicar información colaborar crear compartir contenido hacerlo de una forma apropiada de manera crítica de forma creativa autónoma flexible ética y reflexiva ya sea en cualquier ámbito ya sea el árbitro laboral el de ocio el de participación el de aprendizaje el de socialización el de consumo o el de empoderamiento ¿qué quiere decir con esto? como decía la compañera anteriormente es que la competencia digital genéricamente es esto que dijimos antes pero que existe una competencia digital particular para los docentes existen competencias digitales estudiantiles existen competencias digitales ciudadanas existen competencias digitales docentes la competencia digital docente en el contexto actual donde el docente se considera un actor relevante para facilitar los procesos de todo de desarrollar la competencia o sea como el facilitador en el sentido de poseer las competencias digitales docentes capaces de transmitir en esto de la educación como algo transaccional dijera Garrison y Anderson al sujeto que aprende una competencia digital que le haga capaz de ser un ciudadano del siglo XXI ¿sí? para que esto sea posible es necesario contar con docentes competentes que sean digitalmente capaces de disponer de esas habilidades que tengan actitudes y conocimientos promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecido con la incorporación de estas tecnologías de este modo estas tecnologías pueden ser aprovechadas de mejor manera y transformar sus prácticas docentes aplicarlas a su desarrollo profesional pero también a su identidad docente el rol docente es la complejidad que ha adquirido en este contexto de pandemia pero que ya se venía estudiando desde antes pero en pandemia se ha visto potenciado que no le alcanzó con dominar su especialidad ¿no? entonces trascendió la transmisión de un saber concreto necesitaba necesitaba más compromiso necesitaba estar mediado por tecnologías digitales que algunos ni siquiera conocían ¿sí? insumió un mayor estudio insumió mayor esfuerzo para poder instrumentar el desarrollo de su capacidad creativa de cooperación de innovar en prácticas pedagógicas que capaz que nunca había tenido la necesidad de abordar en su trayectoria docente eso ya venía siendo estudiado de antes para la virtualidad o sea había modelos por ejemplo uno de los modelos más conocidos que supongo que ustedes lo saben muchos de ustedes ya lo han visto es el famoso modelo TIPAC que está conformado por los tres círculos aquellos que puedan haber visto el dibujito los tres círculos cada uno equivale a un componente nuclear el componente nuclear del contenido el componente nuclear de la pedagogía y el componente nuclear de la tecnología y en cada una de las intersecciones se dan las relaciones entre ellos y la ideal en virtualidad serían las intersecciones de los tres donde sus interacciones se juegan de diversas maneras en diferentes contextos y acá volvemos a hablar de lo contextual todo el modelo TIPAC está contextualizado entonces hasta acá llegamos con que es necesario sí o sí que las políticas públicas de educación incluyan la formación en la formación inicial docente el desarrollo de la competencia digital docente ¿por qué hago hincapié en esto? porque hemos determinado un relevamiento hace no menos de poco menos digo de tres cuatro meses de políticas públicas a nivel de latinoamérica y no están casi incluidas en las políticas de inclusión de tecnologías digitales se desarrolló la competencia dociente en la FID en la formación inicial docente entonces lo que eso quedó en evidencia totalmente con la pandemia era que los docentes no tenían desarrolladas las capacidades o las competencias digitales necesarias para abordar una virtualidad y menos una enseñanza remota de emergencia ¿sí? entonces la necesidad de formar estos docentes competentes digitalmente para una adecuada inserción de las tecnologías ha impulsado el desarrollo de marcos y modelos que se pueden ver a nivel regional y a nivel mundial es uno de estos aspectos a considerar existe un montón de marcos y modelos que tienen las características que debe contener la competencia digital docente y esas características deben estar reflejadas esas dimensiones deben estar incluidas en la formación inicial docente y generar insumos para que estén reflejadas en los planes de implementación que toda institución genere en los currículos siendo este como dije recién uno de los aspectos apositar otro aspecto importante para considerar o llevar adelante la inclusión de las tecnologías para el desarrollo de la competencia digital docente con éxito o moderadamente bien es que se encuentren constantemente evaluadas ¿sí? en este contexto existen diferentes herramientas para poder evaluar la implementación en base a instrumentos de autopercepción la mayoría lo que necesitamos es que se trascienda la autopercepción o sea no basta ya con hacer elaborar un instrumento por más que esté validado en que le preguntemos a los docentes por ejemplo en nuestra facultad cómo se autoperciben o cómo autoperciben su nivel de competencia digital docente en las diferentes dimensiones por ejemplo el instrumento que manejamos ahora es un instrumento que tiene cuatro dimensiones uno que refiere a la curricular planificación y el entorno otro que tiene que ver con lo ético legal y con lo ético legal y de seguridad otro que tiene que ver con el desarrollo profesional y personal y otro que tiene que ver con ya termino seguida y otro que tiene que ver y no me estoy acordando ahora ya me voy a acordar pero bueno son cuatro dimensiones que tiene cada una es un marco que elaboramos en base a un marco europeo de Cataluña que tiene cuatro dimensiones y veintidós indicadores para la competencia digital y preguntamos a los docentes cómo perciben su nivel de competencia en cuanto a esos indicadores con un formulario hecho o sea con ítems hecho en base a esos indicadores pero eso hay que trascenderlo y hay que empezar a mirarlo en cuanto a los cursos que han desarrollado en cuanto a otro tipo de instrumento que pueda medir más que la autopercepción ¿sí? Entonces necesitamos trascender esto de los de los de la autopercepción al evaluar porque en la sociedad en lugar de la cultura cambia cuando está la mediación tecnológica y la de la comunicación deja de ser instrumental se identifica y se vuelve estructural entonces en este contexto la tecnología tiene que dejar de ser vista como nuevos aparatos y se visualiza como nuevo modo de percepción y de lenguaje de sensibilidad de escrituras nuevas formas de relacionamiento y de aprendizaje ¿no? En este contexto aún debemos aprender hay un mundo sobresaturado de información nos dijera Bauman y donde Jordi Adel por ejemplo que es un pedagogo español insistía en cambiar el modelo educativo ya a partir hace años ya desde 2007 creo o antes no desde 1900 y algo en cambiar el modelo educativo dividido a otras cuestiones a que los jóvenes se encontraban con nuevo material multimedia con hipermedia simulaciones documentos etcétera etcétera y a esto referimos cuando decimos parte de cómo se planifica cómo se estructura cómo se comunica y en lo que decía en la presentación anterior la compañera de bueno cómo hacer una lo que nosotros ella decía mini mini lecciones nosotros decimos píldoras o pastillas a los cinco minutos de una lección para que los estudiantes estén más cerca de de lo que es la forma en que ellos se sienten más seguros y motivados para aprender pero que tengan los resultados de aprendizaje que son necesarios de calidad y que surjan efecto entonces siguiendo con esto otro aspecto teniendo en cuenta este aspecto entonces hay que entender que los docentes en este nuevo rol están llamados a a tener otro tipo de interacción con los estudiantes que que están cambiando las formas de producción y circulación del conocimiento están llamados a formarlos en este en este nuevo mundo o en este nuevo contexto autores también como burbules o como rey biches o no tenían que se dé un proceso de complexión interpretación de la información en los estudiantes que se tiene que hacer mediante un acto planificado intencionalmente y por eso la diferencia que hacíamos nosotros entre la enseñanza remota de emergencia y la enseñanza virtual que hice hace un ratito la utilización de estas tecnologías bien planificadas favorecen otro tipo de aprendizajes como el aprendizaje ubicuo que trasciende los espacios y los tiempos aprende con otros se aprende dentro y fuera del aula también es más permanente es accesible es más inmediato se produce interactividad es adaptable y por tanto se consideran teorías educativas que tengan en cuenta las características de las tecnologías y las del diseño y la interacción y aquí entonces entramos de alguna manera respondiendo a la segunda pregunta si hay que transformar la educación en función de la tecnología o transformar la tecnología de las necesidades educativas y creo que a esto sí que le tenemos que dar mucha fuerza y hacer entender que detrás de la tecnología que es algo es un dispositivo es un recurso hay personas hay individuos que hacen esa tecnología y entonces lo que tenemos que transformar es la tecnología desde las necesidades educativas para que entonces sí se pueda dar la inclusión social y la cohesión social dentro del mundo y el último aspecto que quería relevar porque me parece me estoy pasando de tiempo a tener en cuenta y que lo mencionó por arriba la compañera anteriormente es que los planes y los programas tienen que contener la definición de las competencias a desarrollar hasta los procedimientos de evaluación para verificar si el estudiante ha desarrollado dichas competencias si queremos tener una educación de calidad tenemos que partir por la buena planificación y una de las partes que los programas o los programas de las asignaturas de las unidades académicas o de los cursos como se lo denomina en cada una de las universidades tengan esto desde la definición de las competencias que desarrollan hasta los procedimientos de evaluación para verificar qué tanto ha desarrollado dichas competencias pasando por una exposición secuencial de las actividades y tareas a realizar para la tutoría de las experiencias de aprendizaje por parte de los docentes por último bueno lo único que quiero agregar es que esto no se puede hacer con actividades inconexas de memorizaciones sino que se requiere tener en cuenta una planificación rigurosa del currículo y una evaluación formativa y continua no solo de los aprendizajes de Antibes sino de la labor docente y de sus programaciones disculpen que me pase un poquito muchas gracias sí más bien a usted muchas gracias doctora María Julia es una exposición muy interesante y qué bueno que comparta usted con nosotros estos conocimientos estas experiencias que al igual que a nosotros nos toma por sorpresa el conocer y investigar cada vez más cómo utilizar estas plataformas estos medios virtuales para desarrollar mejor nuestra tarea como docentes y en función a eso y al tiempo también que tenemos reducido una pregunta te voy a alcanzar que nos han hecho llegar ¿qué nos puede usted comentar sobre cómo se ha afrontado estas brechas tecnológicas y desigualdades de este aspecto tecnológico en la educación en especial en los sectores vulnerables de su país? Gran respuesta Uruguay a Uruguay lo agarró la pandemia con habiendo desarrollado un plan el plan Ceibal que no sé si muchos lo conocen pero es un plan de conectividad educativa que se implementó en 2007 que aún sigue vigente donde se le entregó una laptop rápidamente lo digo una laptop a todo estudiante de enseñanza pública desde primaria y toda primaria y secundaria y de formación inicial y hay conectividad en todas las escuelas dicho esto lo encontró la pandemia con algunos cambios importantes de políticas públicas en el país por un cambio de gobierno bastante drástico drástico me refiero en la orientación política y en las orientaciones estratégicas o sea totalmente diferentes con reducción de gastos en ciertos rubros y todo eso y con un plan que a pesar de ser un muy buen plan el plan Ceibal nos encontró con que la conectividad no estaba garantizada en todos los hogares los hogares de los quintiles 1 sobre todo y quintiles 2 eran los hogares que de repente compartían un solo celular en todo el hogar y el padre lo tenía que usar para el padre o la madre lo buscaban para salir a trabajar o los chicos los tenían solamente en la noche otras cuestiones tenían que ver con que había una sola computadora o solamente se trabajaba por el celular la plataforma para Crea al principio no soportaba clases con muchos estudiantes desconectados al mismo tiempo o sea problemas de acceso y de conectividad pero hubieron otros problemas que seguramente los tuvieron nosotros no tenemos mucha diversidad lingüística como pueden tener ustedes por ejemplo o tener algún otro tipo de dificultades pero si tenemos problemas como tienen todos en que tenemos familias de repente en los quintiles más pobres en donde en el hogar y me acordaba hoy cuando decían no prenden la cámara piden a que prenden la cámara a veces no prenden la cámara significa no quiero mostrar mi intimidad no quiero mostrar que en la misma habitación estamos 5 personas mientras yo estoy asistiendo a clase está mi mamá cosiendo o no sé o sea no siempre no prender la cámara significa que estoy que no tengo ganas de estar en el curso o no estoy atendiendo entonces a veces hay que tratar de conocer al sujeto con el que estoy para el que estoy planificando más allá del nombre el apellido el curso que está sino su trayecto sus historias sé que en grupos numerosos son muy difícil pero eso hay que tener en cuenta y sobre todo en estas consideraciones en Uruguay fue muy bravo el año pasado yo después no es por hacerme autobombo pero escribimos un artículo en la revista líneas donde mostrábamos las desconexiones lo llamamos nosotros entre las las políticas o sea los decisores políticos y las 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 órdenes que se enviaban las acciones o las estrategias que enviaban para realizar quienes estaban más arriba es muy piramidal la enseñanza en Uruguay la enseñanza sobre todo media y primaria y las direcciones de secundaria y los maestros o sea a veces actuaban primero porque conocían el contexto los maestros y los directores que la orden que llegaba de ANEP o del ministerio para que tengan una idea entonces a eso le llamábamos desconexión o como muchos maestros salían a juntar chip para enviar chip para celulares viejos a las escuelas o incluso se hacían pancartas grandes con las instrucciones de cómo hacer un Gmail para los padres para poder comunicarse porque muchos no tenían Gmail entonces las conexiones no fue teniendo una casi universalización de conexión a internet en Uruguay un plan Ceibal que llega a casi toda la escuela pública no nos fue tan bien como nos hubiera gustado sobre todo en los quintiles uno y dos muchas gracias muchas gracias doctora María Julia muy interesante reitero la exposición que se ha traído el día de hoy y bueno la invitamos a quedarse para poder escuchar a nuestros siguientes ponentes y justamente vamos a vamos a continuar con la programación de este día ahora desarrollamos nuestra siguiente conferencia que está a cargo de la modulación el profesor José Castillo buenas noches profesor José Castillo buenas noches Judith muy buenas noches con todos efectivamente soy el profesor José Castillo Porturas coordinador de la facultad de ciencias contables económicas y financieras de la universidad de ciencias y humanidades y en de la mano con el consejo latinoamericano de ciencias sociales laxo y la red estrado vienen desarrollando este seminario internacional la universidad en tiempos de crisis corresponde a este momento desarrollar la ponencia reforma y contrarreforma universitaria en américa latina la política neoliberal esta ponencia está a cargo del doctor Nicolás Lynch precisamente el profesor Nicolás Lynch es doctor en sociología en el New School for Social Research de Nueva York es magíster en ciencias sociales de Flaxo México es profesor principal de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos profesor en la maestría de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú profesor invitado de John Hopkins University el New School for Social Research y la Universidad de Wisconsin Medicine investigador invitado del Woodrow Wilson International Center for Scholars ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú director de la Escuela de Sociología de la Universidad de San Marcos ministro de Estado en el despacho de educación es director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos autor de diversas publicaciones como Los Jóvenes Rojos en San Marcos La Transición Conservadora Una Tragedia Sin Héroes El Pensamiento Arcaico en la Educación Peruana ¿Qué Ser de Izquierda? Los Últimos de la Clase El Argumento Democrático sobre América Latina entre muchos otros Antes de darle el pase al doctor Lynch le recordamos al auditorio puede ya ir dejándonos sus preguntas a través del chat del Zoom o de la caja de comentarios del Facebook y al finalizar la ponencia el doctor Nicolás va a dar respuesta a sus preguntas muy bien profesor y doctor Nicolás Lynch le dejo en el uso de la palabra muy bien hay muy poca luz acá no me imaginé que haría tan poca luz bien la ponencia que voy a desarrollar hoy día en realidad tiene un ámbito mayor que lo originalmente pensado la idea de contraponer reforma con contrarreforma la he hecho en un tiempo largo y el tema preciso de la contrarreforma lo voy a tratar en la última parte ¿no? tengo 30 minutos ¿verdad? aproximadamente para hablar con ustedes bien entonces mi ponencia en realidad tiene como nombre más acotado la universidad y el poder en el Perú ¿no? y tiene como base un artículo que publiqué el año pasado con ese título tanto en Lima como en Buenos Aires bien la idea básica donde creo que se ubican las contradicciones de la universidad peruana en los últimos 100 años y que tienen actualidad en los últimos 20 digamos es la relación entre universidad y poder político ¿no? este conflicto que hay entre la universidad como un espacio democrático de producción de conocimientos o como un espacio de reproducción de la dominación de determinado grupo social ¿no? en este conflicto ¿en qué tipo de espacio tiene la universidad? es que hemos ganado perdido y vuelto a ganar libertades universitarias que están a la base de la definición de la institución me refiero básicamente a la universidad pública en este sentido he dividido en tres momentos la relación entre universidad y poder en el Perú uno primero que denomino la lucha antioligárquica donde aparecen las reivindicaciones históricas de la reforma universitaria uno segundo que señala como el abandono del Estado y la masificación sin proyecto que es lo que se da en los últimos 40 años del siglo XX ¿no? y uno tercero que es el actual que es el momento de la privatización que es el signo del último cuarto de siglo digamos así bien ¿por qué me voy tan atrás? o sea ¿por qué considero que para entender la universidad hoy y para entender el actual proceso de contrarreforma de regresión que estamos sufriendo en este momento en la universidad peruana es necesario irse tan atrás? porque creo que el diseño de la universidad tal como lo conocemos digamos da un salto cualitativo se deja la antigua universidad colonial a partir de la ruptura que se produce con la llegada de la reforma universitaria en 1919 sin embargo la reforma entre 1919 y 1961 no es un proyecto que aterrice en el Perú y que tenga una experiencia importante en el tiempo más o menos tranquila sosegada que permita desarrollar un proyecto universitario la reforma tiene un primer año donde aparece en 1919 luego de una lucha estudiantil se logra dar una ley de reforma apenas de guía había empezado su segundo periodo y esto dura de 1919 a 1923 no voy a entrar en detalles tiene un segundo momento en 1931 en pleno momento de crisis del estado oligárquico cuando cae la guía y se abren varias posibilidades surge el partido socialista el partido aprista se produce la gran contrarrevolución oligárquica y allí hay algunos pocos meses nada más unos ocho o nueve meses de la primavera democrática de 1931 en que vuelve a funcionar la reforma sobre todo en san marco un tercer momento en 1946 había ganado el frente democrático nacional en 1945 y se da una ley universitaria el 46 que permite dos años de reforma quizás si el periodo más largo en este tiempo del que estamos hablando 46-48 es elegido Luis Alberto Sánchez rector de san marco como expresión de la hegemonía que tenía el partido aprista en el movimiento universitario sobre este periodo me voy a remitir al juicio de Augusto Salazar Bondi quizás y el filósofo de la educación más importante en el Perú en el siglo XX él da una conferencia en la facultad de educación en 1957 una conferencia en que dice dos cosas importantes la primera es que el programa de la reforma siempre fue un programa en ciernes nunca fue un programa que se desarrolla en esta época y él dice los diversos intentos iniciativas de reforma fueron siempre en el plano político de abrir la universidad a las clases populares de promover la libertad de enseñanza el gobierno democrático el tercio estudiantil etcétera 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 pero no se desarrolla un proyecto universitario quizás se resuelve estos 50 años de reforma en la ley 13.417 de 1961 es importante recordarla porque de alguna manera el parteaguas que produce la ley de 1961 lo seguimos viviendo hoy la ley de 1961 por primera vez integralmente asume las banderas de la reforma del 69 imagínense cuántos años después casi 50 años después y produce hay un hecho muy significativo se parte la facultad de medicina la facultad más grande de la universidad más grande que era la universidad nacional mayor de San Marcos se parte en dos los profesores que están a favor de la ley del 61 los que están en contra y los que están en contra profesores de derecha básicamente se van y fundan una nueva universidad la universidad Cayetano Heredia desde una perspectiva tecnocrática privatista la idea que la educación es una mercancía y esto digamos esta proyección de defensa de la universidad pública creación de una universidad privada y tecnocrática la debimos hoy en los proyectos universitarios que siguen estando en pública ¿no? Bien digamos que la ley del 61 recoge las banderas de la reforma pero también recoge digamos esa voluntad de masificación ese reclamo de masificación que había desde la sociedad y desde el movimiento universitario lo que había como universidad que eran básicamente 10 universidades en el país me parece que 9 2 o 3 privadas y 6 o 7 públicas no se daban abasto para la demanda de educación universitaria que había entonces a partir de la ley del 61 el estado permite un primer momento de masificación entre el 61 y el 96 y esto nos permite pasar ¿no? al siguiente estadio de desarrollo universitario que llamamos masificación sin proyecto y abandono del estado efectivamente se dan las facilidades legislativas y también presupuestarias porque se amplían universidades públicas y privadas y ojo por primera vez financiamiento privado mejor dicho financiamiento público a la universidad privada subrayo esto porque esto va a ser muy importante en la contrarreforma actual se ha masificado el financiamiento público a la universidad privada se ha masificado pero es silencioso por eso ustedes no escuchan de vamos a hablar de eso después Cayetana Heredia llega a tener el 90% de su presupuesto financiado por el estado y la universidad católica llega a tener el 70% de su presupuesto financiado por el estado y esto dura del 60 hasta el 81 82 aproximadamente o sea hay 20 años en que esta inicial multiplicación de la universidad privada es financiada por el estado ¿no? bien entonces tenemos una masificación sin un proyecto claro ¿no? este financiamiento del estado a la universidad privada era básicamente por relaciones sociales por relaciones amicales no hay una conceptualización de este problema y la inicial expansión de la universidad pública se debe más a la fuerza del movimiento universitario docente estudiantil en tal o cual universidad entonces hay una masificación sin proyecto y más allá de la tensión amical que puede ver algunas universidades privadas el estado no tiene una idea sobre lo que quiere respecto de la universidad hay algunos paréntesis si el primero es el de Velasco que intenta el 69 con lo que los dirigentes estudiantiles de la época llamamos la ley gorila 17437 un primer intento de ordenamiento tecnocrático sobre todo de la universidad pública hay un segundo intento con un capítulo universitario en la ley general de educación del 72 pero son digamos pequeños paréntesis que no tienen mayor efecto en la realidad la respuesta del movimiento universitario es violenta y bloquea la iniciativa militar sin embargo este abandono de la universidad se deja sentir y se traduce sobre todo y esto va a ser muy importante la gran arma del estado se traduce sobre todo en el ahogamiento financiero un ahogamiento financiero que lleva a la ignorancia y yo diría a una actitud de incuria frente a la universidad pública al desprecio de raza y de clase frente a la universidad pública y en la época la respuesta del movimiento estudiantil es violenta se produce una destrucción de los principales campus entre ellos de mi universidad yo fui parte de ese movimiento estudiantil escribí un libro que ya ha tenido varias ediciones los jóvenes rojos de San Marcos San Marcos lo republicó el año 2019 el año 2020 que fueron los 30 años de su primera edición pero es el momento en que la universidad pública pasa de ser una casa rebelde a ser una casa incendiada ¿no? y de la casa incendiada la gente suele irse ¿no? y esta es la la digamos el efecto que que sucede en San Marcos por ejemplo también en la UNI en la universidad agraria de migración de los principales docentes ya sea la universidad privada o al extranjero en muchos casos ¿no? Zenón de Paz en un libro que tiene sobre este tema del año 2006 me parece señala que la universidad pública que hasta los años 60 se había concebido como uno de los espacios públicos por excelencia en el Perú para hacer academia para hacer política para hacer trabajo científico pasa de ser el espacio de todos a ser la tierra de nadie ¿no? bien este abandono se agrava con la guerra interna ¿no? los grupos subversivos usan el campus para sus actividades en San Marcos tanto Sendero Luminoso como el movimiento revolucionario en Tupac Amaru entraron varias veces para hacer acciones de propaganda para avalearse entre ellos la policía entró a perseguirlos mató algún estudiante de mi facultad en una de estas entradas en fin San Marcos sufrió mucho yo viví esto de primera mano sufrió mucho en la época de la guerra interna entre el año 80 y el 92 aproximadamente 92 93 ¿no? en términos de destrucción física del campus y de muerte de de muchos de sus integrantes y también de la de la respuesta una respuesta de intervención militar yo he dado clase con un soldado en la puerta de mi clase con un fusil de guerra ¿no? este entonces eso es digamos eso no se borra de la memoria fácilmente San Marcos tuvo 8 años de intervención militar entre 1992 y 1980 y 1990 perdón perdón 1992 y el año 2000 ¿no? 92 95 teniendo todavía gobierno democrático y a partir de un fraude que se produce en las elecciones del 94 del 95 al 2000 intervención directa del poder ejecutivo o sea tuvimos el efecto de la guerra interna la intervención militar y la intervención directa del poder ejecutivo ¿no? bastante zarandeado terminó la universidad no fue únicamente el caso de San Marcos también fue el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería también fue el caso de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Bahía la Cantuta también fue el caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho ¿no? por decir las que tengo en la cabeza también hubieron efectos en otras universidades públicas ¿no? bien este segundo momento digamos de masificación sin proyecto y abandono del Estado termina en 1996 en 1996 el Estado vuelve a la universidad pero ya no vuelve como un promotor de la educación universitaria como lo he repetido varias veces vuelve como un mercachifle ¿no? promoviendo la privatización de la universidad la privatización que tiene dos momentos ¿no? este afán de poner la universidad la educación universitaria en el mercado tiene una primera fase entre 1996 y el 2012 y tiene una segunda fase entre el año 2012 y el presente ¿no? la primera fase del 96 al 2012 es una fase donde se da la constitución masiva de universidades ¿no? principalmente universidades con fines de lucro ¿no? el año 2012 llega a haber en el Perú 142 universidades 91 privadas y 51 públicas ¿no? de las de las 91 privadas 51 eran con fines de lucro ¿no? esto luego se ha reducido porque vamos a ver vamos a ver un poco más adelante el efecto el efecto de la regulación lleva a que de las 91 públicas en la actualidad me parece que quedan aproximadamente a la mitad quedan unas 50 perdón de las 91 privadas quedan unas 50 en este domingo ¿no? bien pero esta esta este aluvión de universidades privadas produce un el peor momento diría yo del desarrollo de la universidad en el Perú ¿no? entre entre el año 96 y el año 2012 el peor momento ¿no? porque como decía un amigo se enseña cualquier cosa digamos cualquiera enseña cualquier cosa en cualquier parte ¿no? o sea de repente se multiplican por miles los profesorios universitarios en un sistema universitario que no tenía ninguna capacidad para reproducir en esa en esa magnitud profesorios universitarios el argumento falaz que se da para esta primera privatización es que el Estado no había podido asumir la demanda bueno si teníamos ahogo económico que había sido una de las características del abandono era absurdo que la exigirle a la universidad pública que tuviera la capacidad económica para asumir esa demanda lo que correspondía era darle los recursos a la universidad pública pero más bien el Estado no estaba en esa en esa actitud estaba más bien en la actitud de restringir los recursos para la universidad pública bien con estos antecedentes planteando que el conflicto básico es entre universidad y poder político y que hay tres momentos lucha antioligárquica masificación y abandono y privatización entramos a lo que es la contradicción específica que en la que estamos hoy la segunda fase de la privatización donde hay dos proyectos en disputa un primer proyecto que reacciona frente a la privatización desordenada promoviendo una ley universitaria democrática este es un movimiento que empieza aproximadamente en el año 2000 y que finalmente en el año 2014 llega a plasmarse en un proyecto de ley de lo que después con modificaciones como vamos a ver es la ley 3220 vamos a ver cuál es la modificación que diferencia el texto final de la ley 3220 del proyecto que es el que empujan las fuerzas democráticas ese es el primero de los proyectos de disputa una reacción para lograr una ley democrática y el segundo es el que quiere conseguir el que quiere corregir el desorden de la primera ola privatizadora pero no cambiarlo ojo esto es muy importante o sea es la contradicción entre un grupo de profesores que promovíamos una ley democrática y el grupo de tecnócratas que encabezados por Jaime Saavedra se encontraban en el Ministerio de Educación desde el año 2013 y que promueven una visión distinta de lo que es la universidad pero que como han hecho los tecnócratas neoliberales en diversos sectores del Estado no hacen política abierta hacen política encubierta al amparo de la noche detrás de la puerta debajo de la cama en eso son especialistas ¿no? ¿cuál fue el método de Saavedra y su grupo? el asalto al proyecto de ley que se discutía en la Comisión de Educación del Congreso de la República el año 2014 en un punto muy específico el capítulo 2 de la ley y alguna otra modificación pero sobre todo el capítulo 2 de la ley el capítulo 2 de la ley establecía por primera vez la necesidad de un órgano regulador y concebía que este órgano regulador era indispensable para poder manejar el sistema universitario o sea retomaba la idea del sistema universitario que venía de los años 70 y señalaba la necesidad de un órgano regulador un órgano regulador que llamó Consejo Nacional de Universidades no nos olvidemos Consejo Nacional de Universidades y qué característica tenía este órgano regulador porque de este punto se desprende toda una concepción sobre el tema universitario tenía la característica de ser un órgano universitario o sea que surgiera de la propia universidad que no negaba en él la presencia del Estado ya fuera directamente de la presidencia de la República o del Ministerio de Educación pero que señalaba que el sistema no solo las universidades deberían ser autónomas con su propio órgano regulador el Consejo Nacional de Universidades Saavedra vino y dijo me cortan ese capítulo 2 y ponen este que les he traído yo lo vi llegar a Saavedra a la Comisión de Educación porque formaba parte del Comité asesor que asesoraba al General Mora en el proyecto de lo que después fue la Ley 30-220 y que traía Saavedra Saavedra traía la SUNEDU lo que después ha sido la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria o de Educación Superior Universitaria SUNEDU ¿cuál era la diferencia? la diferencia era muy sencilla la SUNEDU ya no era un órgano un órgano universitario la SUNEDU era un órgano extra universitario la SUNEDU se concibe como un órgano manejado por el Ministerio de Educación y cambia el inicio del proyecto donde se definía la rectoría del Estado como el establecimiento de políticas generales de políticas de Estado sobre la educación superior universitaria pero no el seguimiento detallado interventor que hace hoy día la SUNEDU o sea había un concepto distinto ya no surgía de la universidad ahora surgía de un concurso público que convoca el Ministerio de Educación que es evaluado por el Consejo Nacional de Educación que es elegido por el Ministro de Educación y es presidida la SUNEDU por un señor nombrado por el Ministro de Educación o sea todo queda en familia se ha estatizado el control de la educación superior universitaria lógicamente dejando maltrecha a la autonomía del conjunto del sistema que desaparece y de cada universidad yo he sido testigo en San Marcos de cómo vienen prepotentemente estos señores de la SUNEDU y quieren aprobarnos hasta planes de estudio yo siempre los he votado de las oficinas que he encabezado y les he dicho que regresen con la policía me hubiera encantado que me detengan en defensa de la autonomía universitaria pero jamás han regresado prepotentes con quien les deja ser prepotentes desafortunadamente tenemos en la universidad pública un conjunto de autoridades genuflexas y mediocres con incapacidad para pararse frente a la SUNEDU que es lo que necesita en este momento la universidad peruana pararle el carro a la SUNEDU bien ese ese es el proyecto privatizador actual el proyecto de contrarreforma el que se opone a esos 100 años anteriores de reforma a esos 100 años de democratización de la universidad casa rebelde sí pero democrática donde se puedan articular academia y gobierno democrático del espacio universitario bien pero no sólo es en un falso entendimiento de la rectoría del estado no sólo es en un falso entendimiento de la regulación también lo que hace el propio ministerio a partir de lo que hoy es la dirección general de educación superior universitaria y quieren que dentro de poco sea el viceministerio de educación superior ambas deformando la idea de rectoría del estado ¿no? ¿qué cosa se produce desde el ministerio de educación? desde el ministerio de educación que se ha convertido en un brazo del ministerio de economía y finanzas hay el financiamiento cada vez más importante de la universidad privada desde el tesoro público eso que por relaciones amicales de de los que conducían la católica y Cayetano en los años 60 y 70 se da como primeras experiencias de financiamiento de la universidad privada por el tesoro público eso se amplía hasta niveles increíbles el día de hoy a través de tres mecanismos primero las denominadas becas que da el pronavec ese programa perverso que se llama beca 18 perverso digo porque se vende como el programa que supuestamente le va a permitir a los chicos de menores recursos acceder a una buena universidad mi pregunta es muy sencilla cuál es el programa del estado para que los sectores de menores recursos accedan a la educación superior universitaria no es acaso la universidad pública para que crear entonces un programa paralelo que lleve el nombre repito perverso de beca 18 no tiene mucho sentido verdad el único sentido es bajarle la llanta a la universidad pública golpear a la universidad pública para debilitarla como tal y plantear la alternativa cada vez más importante y creciente de la privatización y poner este dinero que es aproximadamente mil millones de soles al año sobre los cuatro mil que el estado o algo más de cuatro mil que el estado da a las cincuenta cincuenta y un universidades públicas en este momento es lógicamente es lógicamente un proceso de privatización o sea primero las becas vía Pronavec la principal beca dieciocho pero hay varias otras becas también que en un primer momento iban masivamente a las universidades privadas hasta el noventa y cuatro por ciento llegaron hoy ha bajado esto está entre el sesenta y cinco setenta algunos años setenta y cinco por ciento por la protesta que ha habido no sin embargo el programa en general a nivel nacional es un fracaso ojalá que ese dinero ojalá que hayan rectores que tengan el coraje de pedirle al próximo gobierno que ese dinero pase a ser de las universidades públicas es más hay un programa en la ley treinta dos veinte que se logró mantener que es el programa de mejoramiento de la calidad educativa en las universidades públicas que selecciona doce universidades con san marcos a la cabeza y que debe ser financiado con esos mil millones de soles con ese dinero no para producir el relanzamiento de la universidad pública y no seguir financiando por lo bajo como se dice a la universidad privada no entonces tenemos que esta última ola privatizadora deformando la intención de la ley treinta dos veinte del dos mil catorce en adelante no se da por la vía de la constitución del zunedo de una una errónea interpretación de lo que es el rol rector del estado y por la vía de el financiamiento solapado de la educación universitaria privada no bien tenemos entonces que a pesar del del gran este manejo mediático que hacen desde el ministerio de educación este grupo de burócratas que controla del ministerio de educación bueno Saavedra Cuenca Benavides la señora Martens Alfaro en fin esta cadena de ministros que hemos tenido salvo y el Bexler que fue una excepción debo decir más allá de que pueda discrepar en muchas cosas con él pero que tuvo algunas actitudes proclives a la educación pública y en especial a la universidad pública en el corto tiempo que fue ministro pero salvo todo el otro grupo en lo mismo en la ola privatizadora por eso salvo la gran campaña mediática que en la que ellos señalan que están llevando adelante una reforma universitaria y lo que están llevando adelante en realidad es una contra reforma universitaria porque si algo tenía a su base la reforma universitaria era el carácter público de la actividad académica que se estaba llevando adelante el carácter público de la enseñanza de la investigación de la proyección social entonces estamos ante un cambio de gobierno ojalá que este grupo de burócratas no se perenice en el ministerio de educación que entre gente nueva como ha dicho el propio Bexler hace unos días ojalá que retornen los maestros a la dirección del sector de educación los que tienen una experiencia diaria en la educación especialmente en la educación pública y podamos retomar un camino de reforma esa es mi voluntad eso es lo que espero que suceda y abandonemos esta noche de siete años de contrarreforma que en particular en la universidad pública hemos sufrido de manera especial muchas gracias creo que estoy más o menos en el tiempo muchas gracias profesor Nicolás si estamos dentro de los tiempos programados vamos a dar pase ahora a unas preguntas que nos hacen llegar el auditorio para que usted pueda ir absolviéndoles le planteo la primera pregunta seguramente en el contexto que ha hablado usted de de cierta crisis que había en la universidad y que en realidad la universidad peruana demandaba soluciones y entonces en ese contexto de urgencia de soluciones a diferentes problemas que puede tener la universidad el órgano máximo a nivel de universidades estaba representado por CONAF entonces la pregunta es si es que CONAF tenía el poder es decir la ley le daba facultades suficientes y si tenía el interés por resolver esos problemas o impulsar las soluciones que demandaba la universidad en su tiempo esta sería la primera pregunta y podría absolvernos doctor Nicolás claro que sí en realidad el grupo de profesores que empezamos a diseñar lo que después es el proyecto de ley 30220 uno de los temas sustantivos que señalamos es que no había órgano regulador en la universidad peruana y creíamos indispensable retomar la idea del sistema uno ¿no? autónomo y dos un órgano regulador del sistema ¿no? que estuviera por encima de las universidades pero dentro del propio sistema dentro del conjunto universitario ¿qué teníamos en ese momento? teníamos no el CONAF ojo teníamos la asamblea nacional de rectores ¿no? la asamblea nacional de rectores tenía como un órgano que surgía del ANR a esta comisión nacional de autorización de funcionamiento universitario era más o menos sin un fallo en el desciframiento de las siglas era el CONAF ¿no? pero el órgano era la ANR ¿no? ahora la ANR no era un órgano regulador era un órgano planteado en la ley bueno venía desde desde antes de la ley del 84 pero en la ley del 84 estaba planteado como un órgano coordinador y ya el desenvolvimiento del sistema universitario había señalado la necesidad de que fuéramos un paso adelante que era indispensable un órgano que no solo fuera coordinador porque cada universidad en ese momento era una isla y esto no podía continuar así por eso se retoma la idea del sistema uno en estas discusiones que tenemos la necesidad de la regulación y que la regulación tenía que ser surgir de la universidad estar por encima de todas las universidades o sea no pertenecer a ninguna no ser un órgano corporativo como era la ANR recordemos que la ANR estaba conformada por los rectores mala receta porque los rectores lo primero que hacen es repartirse la torta cuando se juntan los he visto varias veces desafortunadamente esa es nuestra cultura política nacional no pensar en el conjunto entonces señalamos tiene que haber un órgano que no sean los rectores porque van a la visión corporativa inmediatamente sino que recuperen siendo universitarios la visión de conjunto por eso se plantea el Consejo Nacional de Universidades para superar la ANR pero no ojo no para terminar con la autonomía universitaria consideramos que la autonomía universitaria es una cuestión central a la vida de la universidad digamos no es por gusto Cuenca universidad privada Benavides universidad privada Saavedra universidad privada Martens universidad privada Alfaro creo entendido también universidad privada estos señores todos vienen de la universidad privada le tienen miedo a la universidad pública entonces no entienden cuál es la dinámica de funcionamiento universitario y quieren hacer una transpoblación de su experiencia universitaria privada en el conjunto universitario falso no tiene que ver ni con la historia ni la actualidad ni con la actualidad entonces si pensábamos en un órgano regulador sistémico autonómico y universitario no que superara la situación de la ANR la CONAFU además de pésimo recuerdo porque fue acusada de en fin diversos problemas en su momento no era nada más una comisión que surgía de la ANR el órgano en cuestión era la ANR que demostró ser insuficiente recuerdo que cuando lo criticamos a Saavedra dijo quieren volver a la ANR mentira no queríamos volver a la ANR queríamos un gobierno que tuviera una 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 un ente regulador que tuviera una división de conjunto pero que no se deliegara de la universidad como es el caso del SUNED si usted ve todos los secretarios ejecutivos del SUNED o presidentes del SUNED de universidades privadas Cayetano Heredia Universidad Católica Universidad del Pacífico hay que regalarles un pasaje para que vengan al Perú muy bien muchas gracias le traslado la siguiente pregunta ¿qué elementos básicos se debe considerar para una auténtica o adecuada reforma universitaria si se quiere plantear en esos términos? bueno primero yo creo que la ley 3220 tiene y lo he escrito muchas veces en los artículos sobre esa ley tiene muchas virtudes que se han visto ensombrecidas por el SUNED primero hay que redefinir cuál es el papel rector del estado en la educación y en particular en la educación superior universitaria o sea se van a meter al detalle o van a cautelar políticas de estado sobre educación eso es lo primero que hay que definir los señores del SUNED creen que son superrectores de las universidades y ojo han cumplido bien la función de baja policía que era cerrar las universidades que no servían cualquier órgano regulador ha debido cerrarlas de eso no cabe la menor duda nos referimos a la otra parte de su actuación a meterse a las universidades que funcionan medianamente o que funcionan bien a meterse al detalle entonces hay que redefinir rectoría del estado en la educación superior dos hay que olvidarnos del SUNED y poner retomar la idea del consejo nacional de universidades con un monorregulador con origen universitario y esto también tiene también tiene sus opositorios el otro día estuve en la FENDUP hace unos meses en el congreso de la federación nacional de docentes de la universidad peruana y se oponían a cualquier órgano regulador a mí eso no me parece sí creo que debe haber órganos regulados no quiero regresar a la etapa de la ANR la sufrimos y la conocemos y tres yo creo que hay que establecer una adecuada relación entre enseñanza e investigación y universidades que se dediquen a ambas cosas que deben ser unas pocas universidades en el país que deben ser grandes centros de enseñanza y investigación San Marcos por ejemplo se ha definido en su estatuto como una universidad de investigación pero no todas deben ser ese tipo de universidad digamos tienen que haber extendidas en el territorio universidades que dedicándose a la investigación sin embargo se dediquen principalmente a la enseñanza esto tiene que ser parte sí de una planificación nacional que debe llevarse adelante por parte del gobierno con el órgano regulador de las universidades esto es indispensable ¿no? entonces sobre esa base y sobre las facilidades que da en términos de flexibilidad de la organización en términos de financiamiento en términos de promoción de la docencia y en términos de promoción de la propia investigación que ya están en la ley 3220 es que yo creo que se puede reencauzar el conjunto hacia una reforma universitaria muchas gracias una siguiente pregunta tiene que ver ya con el contexto inmediato bueno formalmente no se ha proclamado no se ha anunciado todavía ganador de las elecciones pero en el caso pues que el señor Pedro Castillo se ha proclamado y bueno ejerza su gobierno ¿qué expectativas tiene usted respecto a la actuación de este gobierno o de este futuro gobierno en en el nivel superior es decir en las universidades bueno para empezar que se deshaga el grupo de tecnócratas que controlan el sector de educación desde hace siete años esa es la primera medida que tiene que tomar darle forata como se dice ¿no? pero no a un ministro a un grupo que se ha apoderado del ministerio a esta colonización neoliberal de entendimiento que la educación es una mercancía que se ha apoderado del ministerio de educación y tiene que poner en el ministerio un grupo distinto que entienda que la educación es un servicio es la es la operacionalización de un derecho a través de un servicio público ¿no? o sea que cambie el concepto sobre el cual camina el sector de educación en estos momentos y sobre esa base que regrese la autonomía al sistema universitario reorganizando el órgano regulador y la presencia del estado que yo no creo que debe ser ausencia simplemente debe estar en su lugar sin meterse en la universidad esa yo creo que debe ser la primera y fundamental el fundamental cambio ojalá que tenga el coraje de hacerlo porque esta gente tiene mucho poder nacional e internacional ¿no? no dan la cara más bien se esconden pero tiran la piedra fuerte ok muchas gracias profesor hay todavía algunas preguntas que quedan ya para un siguiente evento porque estamos lo que usted diga caballero yo estoy a su disposición muy bien muchas gracias doctor Nicolás le reiteramos nuestra gratitud por su participación bueno y en la medida en que disponga de tiempo le invitamos a continuar con el evento porque ahora viene ya una nueva una siguiente ponencia que va a estar a cargo de la moderación el profesor Hipólito Reyes muchas gracias doctor Nicolás adelante a la Universidad de Ciencia y Humanidades y las gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por esta invitación buenas noches buenas noches profesor muchas gracias muy bien muy buenas noches con todos muchísimas gracias Magíster José Castillo por el pase y también nuevamente con todos los presentes bienvenidos nuevamente también a este seminario internacional la universidad en tiempos de crisis para aquellos que se van conectando también el día de hoy es importante valorar también el esfuerzo que hacen todos los asistentes a este magnífico evento internacional bien recordando también que este evento es desarrollado en conjunto entre la Universidad de Ciencias y Humanidades el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo y la Red Estrado quien les habla es el doctor Hipólito Reyes del Carmen coordinador de la Facultad de Ciencias y Ingeniería seré el moderador de la siguiente ponencia asimismo brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se encuentran a través de la plataforma Zoom así como también a todos aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que ha demostrado su interés durante toda esta semana por la temática que estamos ofreciendo en estos días respectivos y a la vez entonces agradecer también a los que nos acompañan el día de hoy a continuación tendremos la conferencia central del día titulada Pensar la educación en el contexto de la pandemia y sus posibilidades para esta magnífica conferencia tenemos como como expositor al doctor Alain Basahil Rodríguez nuestro invitado de hoy es doctor en sociología por la universidad del país vasco y por la universidad de la Habana máster en sociología por la universidad de la Habana y por la universidad autónoma de Barcelona licenciado en sociología por la universidad de la Habana asimismo también el doctor Alain se dedica a la sociología histórica a los estudios de la cultura el cambio social y las fronteras además es director de la revista Liminar estudios sociales y humanísticos es investigador a tiempo completo titular además forma parte del centro de estudios superiores de México y Centroamérica profesor en la universidad de ciencias y artes de Chiapas México además es miembro del sistema nacional de investigadores con ASIF desde el año dos mil seis también es autor de múltiples libros artículos científicos para lo cual entonces también dentro de breves momentos tendremos su ponencia magistral asimismo recordamos que durante la presente conferencia también los asistentes a ella pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios en el Facebook respectivamente luego al finalizar esta ponencia gustosamente nuestro expositor dará pues las respuestas a sus inquietudes y preocupaciones en este momento muy importante de reflexiones en torno a la educación y sus posibilidades a futuro entonces a continuación vamos a dar el pase al doctor Alain Basahil Rodríguez para su disertación bienvenido a la UCH doctor Alain adelante buenas noches a todos y a todas se escucha ¿verdad? si doctor bueno muy buenas noches permítanme en primer lugar agradecer a las autoridades de la Universidad de Ciencias y Humanidades esta invitación y también agradecer al doctor Hipólito Reyes toda su amabilidad y paciencia estoy encantado de participar en este evento y bueno celebro mucho el tema del mismo y las discusiones que se han estado sosteniendo a lo largo de todos estos días es un reto para todos un reto colectivo pensar el rol de las universidades el rol de la ciencia en ello he estado yo trabajando un poco en los últimos tiempos pero no he trabajado tanto no he pensado tanto la cuestión desde la educación en general y por eso cuando me hicieron esta invitación asumí el desafío pero con modestia lo haré en el sentido de que simplemente intentaré hilar unas ideas que nos permitan continuar pensando juntos continuar de manera colaborativa construyendo una perspectiva crítica a partir de los intercambios que podamos obtener hoy y en lo sucesivo empezaré un poquito abordando los significados del contexto y por ello es evidente que pensar la pandemia nos lleva a referirnos a unos tiempos de crisis a un tiempo de incertidumbre y de perplejidad que han llegado a umbrales digamos inimaginables hace un año y medio atrás este contexto mostró las falencias los vacíos las carencias de nuestras propias sociedades y por ejemplo mostró los desfases de nuestros sistemas educativos que no han sido sistemas que no son sistemas desfases de de la educación del entramado educativo con la realidad y con los propios proyectos de sociedad democráticas y sostenibles que pretendemos construir evidenció la crisis la necesidad de una reconfiguración de la docencia no sólo a partir de la urgente actualización tecnológica que todos tuvimos que emprender sino de apropiaciones didácticas a la hora de asumir la exploración de nuevos recursos de nuevas plataformas pero también de nuevas formas de nuevos lenguajes que respondían al sentido de la urgencia y también al compromiso y a la profesionalidad de los maestros de todos los maestros en todos los niveles bajo las lógicas del formateo neoliberal que el ponente anterior claramente exponía hemos operado hemos estado operando en universidades que se han construido han sido formateadas bajo los modelos de estándares internacionales impuestos desde las otras lógicas y visiones del desarrollo y de la educación misma que han terminado instituyendo un pensamiento indexado un pensamiento normalizado prácticas parametrales y han naturalizado una forma de comprensión de sujetos subjetividades y relaciones con el mundo de la vida en ese sentido hay una especie de orden moral que supone también el neoliberalismo y que ha traído consigo las consecuencias en la realidad que constatamos hoy en nuestras aulas en nuestras universidades en nuestros espacios de enseñanza súbitamente todos nos hemos sentido atrapados en una especie de ambiente opresor un ambiente opresor donde hombres y mujeres hemos perdido el sentido y un sentido que sepa y reproducimos una paradoja histórica una paradoja epocal muy parecida muy cercana a aquella que describiera magistralmente José Saramago en su ensayo sobre la ceguera de 1995 en esa obra Saramago nos habla de la pérdida de la vista del desconcierto generalizado que genera una epidemia de ceguera hoy padecemos otra epidemia otra epidemia que como la ficción apocalíptica nos tiene a todos sumergidos en ansias de luz y en una lucha también por la sobrevivencia de la humanidad en su conjunto como en la obra literaria estamos enfrascados entre lógicas de ayuda y solidaridad y las lógicas del robo el egoísmo y los abusos de autoridad tenemos estilos de liderazgo como en la propia obra literaria entre el liderazgo heroico de una de una mujer la mujer del médico y liderazgos como el que ejercen los que controlan a las instituciones totalitarias a ese manicomio donde están en cuarentena los personajes me refiero a los militares y a los soldados compartimos también el miedo al contagio y compartimos un extrañamiento un extrañamiento que tiene que ver donde porque lo ordinario lo que teníamos como normal y como cotidiano se nos ha revelado ajeno agresivo ominoso y tenemos pocos recursos para desenmascarar esa realidad para criticar esos elementos en una sociedad que se nos aparece como desencajada desanclada podrida podríamos decir enajenada o sea ajena ajena de sí los límites de nuestra conciencia discurren en la misma tesitura de los límites de la conciencia de los personajes de la obra literaria de Saramago y podríamos incluso también afirmar junto con con el escritor que estamos presenciando una ceguera colectiva una ceguera donde hay ciegos que ven y hay ciegos que viendo no logran ver compartimos el miedo al contagio el aislamiento la distancia social el pánico generalizado la fobia también la desesperación y las formas de desintegración social que suponen muchas medidas regresivas y también inectas asistimos de muchas maneras a una ceguera a una forma de ceguera total de la humanidad y también de una forma de muerte en vida en unas lecturas esto ha llevado a miradas sobre la actual la situación actual como un apocalipsis cultural y desde otras perspectivas triunfalistas sobre todo en los discursos oficiales pues ya ponemos la luz al final del túnel o sea nuestra ceguera ya va quedando atrás lo incierto del entramado de las cosas que se nos presenta tiene una historia y nuestro deber es reflexionar sobre esa historia y a partir de ahí entender cómo se produce una nueva trabajación donde tenemos que encontrar las cosas en su devenir nuestro trabajo intelectual precisamente y el de todos los educadores y profesores y profesionales en general es reimaginar como diría mi querida amiga Estela Quintar es transfigurar la realidad o mirar construir las configuraciones críticas que nos permitan interpretar intervenir y transformar estas complejidades que se dan a partir de la conjugación de la articulación y de la complementariedad de muchos factores y tratar de hacerlo de una manera virtuosa la crisis actual es sin lugar a dudas un punto de inflexión histórica al menos debe serlo por muchas razones que todos estamos comprendiendo día a día cada vez con más claridad vivimos y morimos en una sociedad virulenta es una sociedad que bueno en el norte de México los jóvenes le llamarían viruleada como a los ordenadores cuando les entra un virus o una sociedad viruseada dirían creo que en Colombia pero es una sociedad que ha sido afectada por un virus de naturaleza extraña conzoñosa maligna y mortífera y eso ha definido un contexto de crisis que inicialmente nos sorprendió a todos y generó una tremenda parálisis social una verdadera explosión de narcisismo tanto en términos individuales como colectivos que se expresó de distintas maneras de distintas formas porque no logramos establecer las conexiones necesarias para entender las causas y las consecuencias de lo que estábamos viviendo este trastocamiento de la normalidad de lo que se había normalizado en diferentes ámbitos implicó una profunda denuncia de los desórdenes culturales de lo que podríamos llamar como cortocircuitos del orden social que compartimos y esos cortocircuitos tienen que ver con tres vaciamientos en los que quiero poner un poquito de énfasis el vaciamiento de los roles y funciones del Estado el vaciamiento de la idea de sociedad como proyecto y como comunidad de destino de todos y también el vaciamiento de la propia idea de educación digamos que los vacíos las ausencias o las presencias muy precarias de estos actores en los distintos ámbitos y en particular del Estado y la sociedad en la propia educación pública remiten a los problemas a los que nos estamos enfrentando problemas que sin lugar a dudas están relacionados con configuraciones históricas de fuerza que han tensado lo público y el mercado en términos corporativos en configuraciones políticas amplias vinculadas con problemas básicos de la sociedad y sobre todo con los conflictos y con el cinismo con que son abordados esos problemas estructurales y también esos problemas que enfrentan la educación física están relacionados con los ataques a la vida pública democrática a la ausencia de debate público real y a la cooptación de esos debates de forma unilateral por simulacros comunicativos tejidos desde las corporaciones desde los grandes medios esta situación crítica que vivimos para algunos que queremos ver en términos de transición también supone un arrastre histórico profundo y una desnudez de todas las miserias que hemos estado compartiendo en este gran periodo histórico en esta era histórica que podemos denominar la era neoliberal desde finales del siglo pasado y en estas décadas del siglo XXI pero también aquí hay muchas emergencias si hablamos de circunstancias excepcionales y de transiciones tenemos que hablar también no solo de las improvisaciones que hemos emprendido todos para arreglar resolver la vida cotidiana y aprender a desarrollar nuestras propias clases virtuales y nuestros eventos de manera virtual sino también a transformaciones de la vida colectiva en términos ecológicos sociológicos y también antropológicos porque en el fondo nuestra propia antología ha sido cimbrada y esa antología movida de lugar que ha vivido su propio terremoto tiene que ver con la velocidad de estos cambios con el vértigo que genera la velocidad de estos cambios y la complejidad turbulenta que vamos a vivir una convulsión cultural como la que hemos estado viviendo durante estos este año y medio de crisis tiene que servirnos para pensar una serie de cualidades críticas y en ese sentido nuestra conciencia crítica de lo que pasa y los problemas que enfrentamos no solo deben remitirse a la adaptabilidad y a los sentimientos encontrados que tenemos y a nuestra capacidad de resiliencia sino también a pensar problemas de fondo a pensar problemas estructurales parafraseando al gran intelectual martiniqueño Aime Cesser me gustaría que pensáramos la educación pensáramos los problemas suscitados por los modelos y las reformas de la educación al son de las agencias corporativas y bancarias como un verdadero desafío societario como un desafío civilizatorio para no caer en lo que él llamaba la decadencia cultural y poder entonces avizorar las salidas a la crisis en términos culturales y en ello el papel de la educación es fundamental en ese sentido no podemos cerrar los ojos para seguir rutinas inercialmente no podemos hacernos trampas a nosotros mismos con los discursos sobre la normalidad porque nuevamente estaremos desprevenidos de las siguientes secuelas de pandemias o de las siguientes consecuencias las siguientes consecuencias de los problemas estructurales que padecen en ese sentido minimizar la situación es atentar contra los principios de vida y convivencia de lo contrario si cerramos los ojos y nos hacemos trampas a nosotros mismos y minimizamos la situación estaríamos actuando como moribundos hoy podríamos decir como zombies y estaríamos enseguecidos como los autores de la novela de Saramago por eso tenemos que salir de los círculos de soberbia y narcisismo y pensar realmente los problemas contemporáneos y uno de esos problemas los problemas que afectan a la educación a la escuela y a la universidad en particular tienen que ver con su verdadera crisis y pertinencia con la pérdida de hegemonía cultural de esas instituciones con la pérdida de credibilidad y centralidad en la vida pública algo que a lo que Jesús Martín Barbero recientemente fallecido llamaba como la como la flotar como flotan en el vacío nuestras instituciones estas instituciones en particular y como también van un poco a la deriva y esa y ese y ese vacío y esa deriva tienen que ver con los problemas de larga data con los males endémicos estructurales también con las engañosas soluciones que hemos aplicado como recetas mágicas o milagrosas a los problemas educativos o de la educación y a los retos en general del sistema educativo en términos no sólo de carencias y defectos sino también de aciertos que son un reflejo de la propia sociedad en ese en ese en ese en ese sentido yo quisiera un poco subrayar avanzando un poquito en la lógica un poco de la exposición algunas claves centrales algunas claves problemáticas no es no es fácil hacer una historización en un poco tiempo como el que tenemos para conversar pero sí por lo menos situar tres modestas claves que permitirían entender y la importancia de ganar en conciencia de las determinaciones de los impactos de la crisis y pensar el coeficiente histórico sobre el cual estamos gravitando y sobre el cual gravita esta crisis cultural de nuestras instituciones educativas estas tres claves que quiero mencionar son la desigualdad educativa en primer lugar el asedio y la precarización del sujeto educativo en segundo lugar y en particular el sujeto docente y en tercer lugar las condiciones del estudiantado si pensamos en estas tres cuestiones evidentemente estamos dándonos cuenta estamos dando cuenta de las consecuencias de un modelo dominante que alcanzó su límite de sostenibilidad un modelo que introdujo una serie de alteraciones radicales en los ideales de la escuela del campo educativo y del campo científico a partir de una especie de fetichismo de la ciencia la cultura y la educación que sostenía una ideología la ideología neoliberal que fue calando y puso a la educación al servicio por ejemplo de la empleabilidad y de la reproducción de las lógicas de concentración de la riqueza y del capital cultural en unos sectores sociales y el empobrecimiento en términos también culturales de otras el primero de estos problemas el que tiene que ver con la agudización de la desigualdad educativa no solo remite a la cuestión acumulada a la desigualdad acumulada en términos educativos sino a todas las desigualdades sociales ya existentes en un sentido general por eso hay que tener siempre presente esta cuestión del problema estructural que padecen nuestras sociedades y cómo la crisis va a ampliar y profundizar la pobreza la miseria los problemas de subsistencia de nuestras de las poblaciones de nuestra población y cómo eso se va a reproducir de manera desigual en distintas escalas a las brechas en distintas escalas se van a profundizar y una muestra es justamente la brecha tecnológica en Chiapas donde yo vivo las zonas de silencio aún son muchas y el acceso a la comunicación es muy difícil para muchas poblaciones en zonas remotas y alejadas por eso cuando pensamos en la desigualdad tenemos que ir más allá de ver los problemas de cobertura y universalización de la educación en los distintos niveles ya sean básicos medios medios superiores universitarios y cómo lo que se había avanzado de alguna manera en democratización del acceso a la educación y a la difusión y el acceso también al conocimiento se va a ver constreñido por una disminución de las oportunidades y por una grave falta de recursos por otro lado las propias trayectorias meritocráticas sabemos que no alcanzan y que no es muy difícil porque el piso parejo no ha existido y las desigualdades se reproducen en el origen y también en el destino por la operación de una serie de racismo y exclusiones que van mucho más allá del esfuerzo de las capacidades y las propias habilidades de los estudiantes proveniendo de distintos sectores o de los sectores más favorecidos socialmente sabemos también que el empleo que tener un título universitario no es garantía para un empleo digno y no es garantía tampoco para tener una movilidad social ascendente en todo este contexto si solo pensamos en los impactos de la crisis en la decepción en la deserción escolar sobre todo de niñas que han tenido que asumir los roles del cuidado de sus familiares enfermos y la provisión de recursos para la sobrevivencia estamos dándonos cuenta de la gravedad de los impactos que vamos a estar viendo en los años sucesivos en este sentido a la propia desescolarización a la que asistimos es un arma de doble filo es algo ambiguo porque no solamente está acentuando la centralidad del centralismo la centralidad y la verticalidad de un modelo sino también engañosamente sitúa al maestro como el catedrático que graba una conferencia y la pone a disposición de los alumnos más allá de la interacción o de otras dinámicas pedagógicas para el aprendizaje en fin que a esta realidad cruda de la crisis a los impactos duros de la crisis que van a acentuar la polarización y dualización de nuestros sistemas educativos tenemos que sumar determinaciones estructurales que también se agravarán y se han venido agravando como las formas de violencia el peso del fatalismo geográfico por supuesto la pobreza en México más de la mitad de los niños viven en condiciones de pobreza y también los muchos problemas de aprendizaje que hace unos años en las estadísticas del Instituto Nacional en México hablaban de más del 80% de los niños y niñas con problemas de aprendizaje y esas cifras por supuesto en este contexto se deben haber grabado la segunda cuestión a la que quería hacer referencia la segunda clave justamente la del sujeto educativo la del sujeto docente en particular porque el sujeto docente ha vivido una precarización galopante un asedio por muchas formas de colonización de sus prácticas de sus formas de trabajo y en el fondo los maestros los profesores y los académicos en general hoy por hoy somos una especie de sobrevivientes de las transformaciones radicales operadas por la educación y la ciencia neoliberal somos como como John Berger le llamó al campesinado en relación con las políticas agrarias sobrevivientes de esas del impacto de esas reformas que han se han construido no solo sobre estándares internacionales importados sino sobre evaluaciones de las trayectorias y el desempeño que justamente establecen estándares y se constituyen realmente en prácticas de asedio al poder más allá de fomentar la mejora educativa y el desarrollo profesional de los profesores muchos hemos visto a colegas y muchos de nosotros mismos hemos llorado por el desgaste al que nos hemos sobrepuesto y hemos llorado y seguimos llorando ante las tensiones que atravesamos justamente la naturalización de las lógicas tecnocráticas burocráticas y administrativas han contribuido a la precarización de estas condiciones laborales y todos los cambios en la cultura del trabajo y en las culturas organizacionales han ido encaminados a fortalecer las jerarquías a destruir las relaciones de confianza a jugar con las simulaciones y a disminuir la capacidad de participación y de representación dentro de nuestras propias instituciones de alguna manera han reducido los espacios de autonomía porque la vida democrática en nuestras instituciones ha ido también cada vez en mayor decadencia a esto hay que sumar los dispositivos epistemológicos las coacciones impensadas con las que operan por ejemplo las revistas y créanme que conozco de lo que les estoy comentando las revistas operan un orden de las ideas una priorización de temas de legitimidad de ciertos discursos de metodologías y teorías pertinentes y eso remite a coacciones y a dispositivos que ordenan las ideas legítimas o válidas en un momento determinado todo eso se suma a los malestares a los males estructurales de los que hemos estado mencionando y de lo que han estado discutiendo en estos días los colegas al utilitarismo y al economicismo al modelo comercial regido por el interés económico a la competitividad y al modelo clientelar y empresarial que se han convertido en convenciones culturales que establecen censuras sociales que someten tensan enferman y generan un montón de malestares en nuestras carreras en nuestras propias vidas la cuestión de la evaluación como mencionaba antes es quizás uno de los ejemplos más interesantes el profesor español Andréu Navarra en uno de sus últimos libros habla precisamente de la devaluación continua porque esas formas de evaluación están construidas bajo criterios de injusticia y de irresponsabilidad y en ese sentido han contribuido a las desigualdades internas en las comunidades de profesores sobre todo han afectado a los más vulnerables a las mujeres y a los más jóvenes y en las lógicas del premio y del castigo han establecido verdaderos mecanismos de control y de poder al interior de nuestras instituciones el miedo académico es quizás lo que más representa esta situación a la que trato de hacer referencia el miedo académico es una distorsión profunda que se asocia a la inseguridad laboral a los acosos a los hostigamientos a las violencias institucionales de distintos órdenes y justo todos estos agobios angustias y apatías hablan de la soledad que vivimos muchos maestros y del aislamiento una soledad y un aislamiento que inmovilizan que colonizan también y que como decía destruyen los espacios de autonomía y cada vez segmentan y fragmentan más esto lo hemos argumentado en varios trabajos a través de la tensión que vivimos entre nuestras carreras profesionales y laborales y nuestras trayectorias de vida y las mujeres las colegas son las que más se impacta esta disyuntiva entre elegir entre el desarrollo profesional o la estabilidad o el desarrollo de la familia y en conjunto todos estos elementos los menciono para tratar de subrayar la pérdida de prestigio social de los docentes muchos docentes han sido los profesores han sido también cuando reclaman sus derechos sobre todo víctimas de criminalizaciones y de sus valoraciones y menosprecios de su rol en la sociedad y en ese sentido estamos verdaderamente ante una situación crítica que después argumentaré que es importante revertir la tercera de las claves y la mencionaré de manera muy rápida es justamente la que tiene que ver con las condiciones y el estatus de nuestros estudiantes no solo se trata de contextualizar las situaciones de vida las restricciones contextuales tanto de vida como de formación y enseñanza de nuestros estudiantes ya hemos mencionado los problemas estructurales la gran heterogeneidad de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas estudiantes que llegan con los estómagos llenos y estudiantes que llegan con los estómagos vacíos estudiantes que van a son van a reflejar la crisis a partir del del aumento de la pobreza de la precariedad y sobre todo el recrudecimiento de injusticias sociales de género raciales étnicas de de espacios o lugares de residencia también de edad estudiantes que también sufren sufren condiciones de violencia sufren las condiciones de su de de precariedad y de marginalidad de los espacios donde están enclavadas sus viviendas viviendas donde están sus habitaciones y donde generalmente están sus sus aulas ahora sus aulas virtuales o se se materializan las aulas virtuales cuando no los parques u otros muchos espacios donde puedan tener acceso a una a una conexión gratuita si es que logran tener el aparato el artefacto para poderse conectar en fin estudiantes sometidos a una situación de fragilidad muy grande y a muchos ruidos a muchos ruidos sociales no sé si seguro que los colegas que me escuchan sabrán que en nuestras clases cuando estamos transmitiendo siempre hay ruidos que nos acompañan el ruido de los pregoneros el ruido ambiente digamos de los que van boceando o un periódico o la venta de frutas o un producto que van vendiendo y esos ruidos también son los ruidos que traen los estudiantes un poco acompañándonos a eso sumemos las condiciones de la enseñanza no solo materiales sino también en términos de las habitaciones de la vida de la vida de estos estudiantes por eso no podemos perder de vista estas condiciones y lo que no podemos perder de vista más que ello es que los estudiantes no pueden ser un número no pueden ser entendidos como clientes es importante que nos preguntemos qué tipo de sujetos humanos son nuestros estudiantes muchos de ellos ya son nacidos en el siglo 21 son expresión de las desigualdades y de las diversidades y muchos de ellos han sido criminalizados como jóvenes finalmente de un conjunto de cuestiones que tienen que ver con las formas en que nuestra sociedad está resolviendo los conflictos y las tensiones Jesús Martín Barbero justamente en una conferencia que compartía en Claxo hace unos años hablaba de cómo tenemos que preguntarnos tenemos que saber cómo los jóvenes están habitando este mundo preguntarnos por cuál es su propia geografía cuáles son cómo ellos están transitando los espacios que habitan cuáles son sus propios universos utópicos y cómo desarrollan múltiples escuchas en mundos distintos él pone el ejemplo de unos profesores que tenían un conflicto con estudiantes que escuchaban sus audífonos que tenían audífonos durante sus clases y cómo la victoria de los maestros fue conseguir que se retiraran los audífonos hoy curiosamente lo que necesitamos es que los estudiantes tengan algún tipo de audífonos para poder atender y eso tampoco es garantía que les pongo el ejemplo de mi propia familia mi hija la sorprendí un día escuchando música mientras asistía a una de sus clases virtuales y me decía que ella podía estar en los dos mundos podía sostener las dos escuchas yo me quedé muy sorprendido pero aprendí que también la pedagogía se hace obsoleta y que la caducidad de nuestra pedagogía tiene que ver porque no estamos cerca de los paisajes culturales de los jóvenes sobre todo un paisaje muy importante como es el de la música esta era la discusión que José Martín Valvero tenía cuando nos llamaba la atención sobre la importancia de cómo ligarnos al presente a las sociabilidades y a las formas de compartir de los jóvenes y por eso nuestro reto es habitar cohabitar el espacio de los jóvenes de la cultura joven no conquistándolo no colonizándolo sino aprendiendo de sus estéticas y de sus éticas una estética y una ética terrenas y lúdicas donde ellos pueden saber hacer cosas mientras la pasan bien nosotros tenemos como profesores el reto también de lograr que los estudiantes la pasen bien en nuestras clases sabiendo aprendiendo y aprendiendo a hacer cosas ayudar a pensar a los jóvenes cómo ser ciudadanos es otro de nuestros retos cómo podemos ayudarlos a ser ciudadanos de sus sueños de futuro de su utopía social de las muchas escuchas de esos ruidos de los que hablábamos de los que hablaba antes cómo en esos ruidos hay aprendizajes y hay formas de intercambiar y encontrar con esa ayuda el sentido de la vida saciar las necesidades de sentidos y resignificar el presente heredado como ciudadanos de una posibilidad histórica de un proyecto también de sociedad ¿cómo lo logramos? pues evidentemente aquí las mediaciones pedagógicas y las mediaciones lingüísticas son centrales la didáctica de la enseñanza no parametral y un lenguaje intergeneracional no regido por el monólogo sino por la dialógica intercultural y interepistémica nos puede azocar a estas ontologías diferentes de la juventud superando los discursos sobre proteccionismo culpable y no haciéndolos conformistas sino creativos innovadores inventores para que enfrenten para que vayan por su propio camino y con esta afirmación entro un poco a la parte final de mi presentación en la que quiero justamente a partir de esa potencia de los jóvenes esa capacidad de los jóvenes a no tener miedo al caos y a la certidumbre que ha traído consigo las reformas muchas de las grandes reformas universitarias tienen que ver con la agencia juvenil con ese protagonismo de los jóvenes como sujeto histórico que va más allá de las clausuras de sentido y que incluso supera esa clave contemporánea de la sociedad neoliberal donde su autoafirmación como modelo dominante pasa por la desacreditación y desautorización de las alternativas posibles a partir de la construcción de regímenes de invisibilidad los jóvenes han subvertido eso tenemos muestras suficientes en la historia y también en la historia reciente en Chile y en Colombia y a partir de las múltiples escuchas podemos también nosotros aprender a encontrar las respuestas a los desafíos que nos estamos planteando en ese sentido las oportunidades que se nos abren las posibilidades estratégicas con las que hay que pensar un poquito más para pensar un poquito más allá de las improvisaciones y de los catastrofismos y también de las técnicas de marketing que parecen tenerlo todo controlado y que son las que muestran que es lo espectacular lo bueno y lo posible en ese camino exploratorio me gustaría subrayar cuatro potencialidades de reinvención de transfiguración crítica la primera tiene que ver con desarrinconar la perspectiva crítica la segunda con reactivar la pertinencia social y cultural o sea la responsabilidad social de nuestras instituciones la tercera con la recuperación del rol público de los maestros y de los educadores o sea como los prestigiamos y la cuarta con la desanalización del trabajo educativo y pedagógico a partir del nuevo sentido social de los aprendizajes en cuanto a este primer punto que es el de desarrinconar la perspectiva humanística creo que tenemos que recuperar centrarnos nuevamente en el ser humano pero no para repetir las lógicas del antropocentrismo que ha definido el antropoceno como en el que vivimos sino orientándonos a los problemas reales a los contextos y a los problemas de los grupos en los que los hombres y las mujeres participamos digamos que una actitud humanística supone recuperar la ética de los vínculos la ética de las relaciones en términos de justicia respeto y también en términos incluso de una mirada compasiva y eso requiere una sensibilidad y un compromiso social renovados el coeficiente humanístico debía ser una de nuestras claves para poder operar esta recuperación de la perspectiva humanística ya que el individuo debemos debemos de ver como centro cultural como agente cooperante y competidor sujeto histórico consciente y activo cuya experiencia y actividad es la fuente del conocimiento y es el pivote de la investigación científica y también de la creación artística en la búsqueda de otras coordenadas creo que tenemos que poner al centro a la vida y dentro de ella al ser humano en una comprensión relacional y ecológica de la existencia humana con una ontología vinculada y relacional poner en el centro la relevancia pública del conocimiento de acordarnos de aquello que el poeta y cantautor llamaba nombraba como el saber no puede ser lujo y en ese sentido trabajar por la legitimidad social de las ideas como patrimonio colectivo y su conexión con circuitos públicos amplios de reflexión obviamente esta lógica supone desmercantilizar la educación la ciencia y el trabajo académico recuperar múltiples referencias reconocer plenamente las diversidades y respetarlas y aprender de ellas a partir de compartir de cooperar más que competir y ganar para triunfar en ese sentido la diversidad la pluriversidad tienen que ser más tienen que superar la visión que tenemos de la universalidad de la mano de pensadores caribeños la diversidad es precisamente la interacción libremente consentida siguiendo al poeta y filósofo también martiniqueño Eduard Glissant tenemos que aprender de la poética de las relaciones de la pluralidad de voces que existen en todo el mundo en todo el mundo que nos rodea y construir con ellas otras prácticas epistémicas de conocimientos saberes inter y trans que siempre van a abordar las fronteras a superar las fronteras la educación por tanto tenemos que pensarla precisamente como una gran conversación pública como un diálogo también la ciencia debemos de pensarla de esta manera una conversación pública un diálogo intergeneracional intercultural interepistémico nosotros siempre repetimos y es muy común ver muchos discursos sobre la educación citada la frase de Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo para cambiar el mundo si siempre y cuando armemos las cabezas con buenas ideas y armemos el corazón con sentimientos y sensibilidades humanas y sociales en Chiapas los pueblos mayas de los altos de Chiapas usan el término corazonar juntos como una forma de hablar un lenguaje que entendamos todos como las formas de hablar un lenguaje que realmente transforme y esa corazonar puede ser una de nuestras maneras de entender la diversalidad sobre todo en los momentos en los que tenemos que hacer frente al despotismo tecnológico muy bien debemos armar el corazón debemos enfrentarnos al despotismo tecnológico no perder la ternura y actuar con calidez y humanidad en ese sentido hay que enfrentar el rápido avance de las tecnologías también sobre todo controladas por las grandes empresas informáticas a partir de los agudos el segundo de los ejes y lo voy a mencionar muy rápido tiene que ver con cómo recuperamos la pertinencia cultural y social del entramado educativo en ese sentido quería referirme a los encadenamientos de la sociedad y la escuela de la sociedad y la universidad y entendiendo que la escuela y la universidad son precisamente bienes sociales bienes públicos y bienes comunes que deben de ser respetados y que deben ser apoyados también obviamente desde todas las sociedades y desde el estado en ese sentido tienen un compromiso mayor con la propia democratización o sea la ampliación de los derechos en la sociedad en general pero nuestras instituciones también tienen que encarnarse en horizontes de cambio cultural económico y político tienen que arraigarse localmente a través de proyectos de innovación social donde el conocimiento tenga pertinencia para resolver para pensar esos problemas sociales y para acercarnos a los problemas de los entornos en los que están enclavadas nuestras instituciones en ese sentido también no podemos perder de vista que todo lo que hacemos tiene que tener conexiones con experiencias más globales porque sanar a la humanidad y salvar el planeta debe ser un trabajo de todos en este sentido a lo que quiero subrayar es la necesidad de redescubrir la vinculación de nuestras instituciones con la sociedad de potenciar la enseñanza activa y contextual a partir de respuestas a muchas preguntas de actualizar el contrato social entre el estado la sociedad el mercado las familias y las comunidades y el recentrando la figura el papel de las instituciones educativas en relación con proyectos de transformación social y con proyectos de sociedad en general en fin que la integración de nuestras instituciones al espacio público implica un reto tremendo en el que la sociedad también debe implicarse con nuestras instituciones el segundo los últimos dos puntos es recuperar el rol público de los maestros creo que ya lo he subrayado pero me interesaría indicar la importancia que tienen los maestros para construir un ojo crítico el ojo crítico de la sociedad no solo nuestros alumnos sino de la sociedad en general es necesario que los maestros vuelvan a ser prestigiados vuelvan a tener el prestigio para que puedan tener la presencia pública que en otra hora tuvieron muchos maestros y en ese sentido de presentarse como intelectuales públicos críticos con liderazgo y con convicciones sociales críticas el ojo crítico la construcción del ojo crítico pasa precisamente por aprender a hacernos preguntas aprenderse el arte de cuestionarse a sí mismo la sociedad y a la civilización y aprender a no olvidar el arte de hacer preguntas y créanme que eso parece sencillo pero es quizás uno de los legados más importantes que podemos darle a nuestros estudiantes el cuarto eje la cuarta línea de fuga digamos que he querido proponer es precisamente la de desbanalizar el trabajo educativo y pedagógico el sentido ético y político y la práctica de los aprendizajes y aquí no solo basta con activar los pilares de la pedagogía con una fuerza crítica y emancipadora para formar una ciudadanía crítica y activa formar profesionales y contribuir con nuestro conocimiento resolver los problemas sociales sino establecer dar la cara a ese abigarramiento de las matrices sociales en las que vivimos a partir de un diálogo con todos con toda esa diversidad habitar nuestros propios espacios educativos como espacios de acuerdos de escucha sobre todo y de negociación y en ese sentido renovar nuestras culturas escolares estudiantiles académicas etc. Esos ojos críticos son fundamentales para cuestionar todas las relaciones de poder y las relaciones entre conocimiento y poder y creo que al hacerlo activamos muchas cosas activamos sobre todo la escucha la escucha del murmullo que traen los jóvenes que traen los niños esa voluntad cultural que como decía el propio Martín Barbero y Humberto Maturano son un verdadero desafío para la imaginación si logramos comprender los latidos y logramos abrirnos a ellos estaremos en mejores condiciones de interactuar fluide críticamente con esas comunidades con otras con las comunidades que devienen en ese sentido los lenguajes y la circulación de las reflexiones para encontrar los sentidos de la vida saciar en la necesidad de sentidos reconfigurar la vida misma estarían más 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 de la mano en resumidas cuentas al hacer este este repaso por estas cuatro líneas de fuga o posibilidades estratégicas lo que quería era subrayar que en la actual crucijada histórica estamos ante un umbral una especie de frontera en la que no asistimos a la muerte de la escuela y la universidad sino a la muerte de un tipo de universidad de un tipo de escuela que ha sido impuesto por un modelo dominante bajo la lógica de una lógica mercantil y una lógica economicista asistimos todos y presentimos latidos compartidos de búsqueda que contrarresten que desmonten esas lógicas de desanclaje y vacío y transformen las políticas de desesperación y cinismo con intervenciones que ofrezcan a educandos y a educadores la oportunidad de redefinir y transformar reinventando las esperanzas esas esperanzas que son el retoño de la posibilidad histórica de otros mundos donde preservemos la vida y la sobrevivencia humana recuperemos e inauguremos o arriesgamos con valentía otras formas de ser de estar de sentir y de hacer juntos y que expandamos las geografías de los sentidos plurales que encontramos en nuestros jóvenes y de los significados de los futuros de la vida digna y de unas democracias mucho más fuertes por eso más allá de los contextos de un contexto desolador de muerte y de las cegueras tanto epidémicas como epistémicas que vivimos hay un horizonte de esperanzas un horizonte de esperanzas educativas y sociales hay creo yo el reto de pensar las alternativas muchas gracias muy bien muchísimas gracias doctor Alain por tan importantes reflexiones que el día de hoy nos ha compartido producto también de sus investigaciones de sus quehaceres también en este mundo importante también de la de la educación y que ha permitido también compartir ¿no? esas vivencias que hemos tenido justamente como docentes en este año y medio ya de estar en la virtualidad y el doctor nos ha dado magníficas reflexiones sobre el problema también que se ha agudizado producto también de esta crisis que estamos pasando el rol importante del estudiante sus dificultades que viene pasando el docente las entidades educativas y como también debemos de articular con la sociedad ¿no? qué importantes reflexiones doctor Alain que permite también en base a esas dificultades que estamos pasando ¿no? pero también tener esa perspectiva ¿no? que es fundamental en todo docente en todo sujeto también que es educado ¿no? las perspectivas las esperanzas que también nos da al día de hoy entonces agradecemos por toda esa magnífica también exposición compartir las experiencias que usted viene también acumulando ¿no? asimismo también nuestro público ha estado activo atentos a sus reflexiones y como muy bien también usted menciona ¿no? hay que cuestionarnos hay que hacernos preguntas ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? es fundamental pues en todo proceso educativo ¿no? en ese sentido también tenemos aquí varias de las preguntas por tiempo vamos a seleccionar alguna de ellas por ejemplo ha tocado un tema muy importante usted de cómo está aprendiendo ese estudiante ¿no? ¿cómo lo estamos evaluando en esta virtualidad ¿no? entonces aquí hay algunas reflexiones que me gustaría compartir doctor por ejemplo ¿no? en estas clases virtuales que estamos llevando desde el año anterior entonces podemos constatar también como docentes que nuestros estudiantes también en esta modalidad están aprendiendo un poco menos ¿no? algunos catalogan 25-30% ¿no? de lo que aprendían en la presencialidad ¿no? en la virtualidad esto se ha reducido ¿no? aprenden menos ¿no? entonces ¿cuál cree usted que estrategias deberíamos impulsar para que estos procesos de aprendizajes también puedan mejorarse ¿no? ¿deberíamos echarle mano a la cuestión curricular para superar este problema? ¿o qué reflexiones tendría al respecto doctor? porque esta es una problemática no solamente la educación superior en la básica se ve esta dificultad doctor sus reflexiones al respecto Sí muchas gracias Hipólito y muchas gracias por la pregunta bueno es una pregunta que es difícil de decir porque yo voy yo parto de la premisa de que cada uno de los maestros de cada uno de los profesores debe ser el artista el artífice que esté detrás del proceso pedagógico y de las formas y de las maneras de establecer una comunicación yo voy a referirme en particular quizás por negación a los errores que cometemos con las formas de evaluar a los estudiantes de hecho cuando evaluamos a estudiantes para que ingresen a nuestros programas educativos sean estos de licenciatura o de posgrado cometemos actos de verdadero de discriminación y racismo muy fuertes porque a la diversidad social a la que entrevistamos a la que aplicamos un cuestionario un examen le estamos imponiendo no solo una lógica de pensamiento sino también una lengua legítima en muchos casos sobre todo en nuestros contextos inter y multiculturales donde el español por ejemplo no es la lengua no es la primera lengua no es la lengua materna de muchos de estos aspirantes a nuestras instituciones y de muchos de nuestros estudiantes entonces la primera llamada de atención justamente pasaría por cómo evitamos el clasismo y el racismo un poco cognitivo epistémico que operamos cuando imponemos una agenda y una discusión y somos cómplices entonces de la reproducción también de muchas desigualdades y lo peor nos estamos negando nosotros mismos la posibilidad de tener en nuestras aulas ese conjunto diverso y heterogéneo del cual depende la propia humanidad para aprender más de sí misma y para superar sus grandes desafíos históricos hago esta última afirmación de la mano de una lección que aprendí de esa gran intelectual latinoamericana que es Rita Segato porque ella en el proceso de defensa uno de los como perito profesional en la defensa por los sucesos de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala en uno de los debates logró llevar al magistrado a la lógica de pensar que toda vida toda la vida cualquier vida todas las vidas son fundamentales porque no se sabe de cuáles de esas vidas puede ser la que nos salve a la humanidad porque con la muerte de un grupo humano la muerte de una persona quien fuere se van muchos conocimientos y formas de conocer y respuestas también a los desafíos que enfrentamos ese argumento que hizo girar un poco la resolución condenatoria final en ese proceso judicial es una lección extraordinaria que tenemos que aprender en las universidades las universidades estamos repitiendo esquemas de elitismo elitistas porque seguimos seleccionando estudiantes o de clase media o de clase alta que tienen realmente capitales culturales para poder dialogar con los instrumentos de evaluación que establecemos y ese es un reto para los maestros es un reto para los maestros porque no solo tenemos que explorar las nuevas formas de medir los aprendizajes sino que tenemos que aprender las formas de medir nuestros o de reconocer la necesidad de desaprender muchas cosas y yo creo que ese es un instrumento una de las cosas fundamentales que la nueva pedagogía nos puede llevar de la diversalidad de aprovechar la diversidad que encontramos en nuestras aulas podemos a partir de ello nosotros podemos redescubrir muchas cosas y aprender a hacer muchas cosas hoy por hoy a lo mejor el aprendizaje no está tanto en el cúmulo de conocimientos y por eso la cuestión curricular a veces tiene grandes límites sino en la capacidad de tejer de vincular esos conocimientos en la capacidad de entretejerlos de entretejer saberes y por eso el redescubrimiento de la vinculación en la que trataba de poner énfasis en la exposición tiene que ver con cómo nuestras universidades se arraigan y se vinculan y trabajan con muchos saberes con muchos sabedores con muchos sabios que nos rodean y que no tienen un título universitario pero que pueden aportar y seguramente son fundamentales para poder resolver muchos problemas esenciales o centrales de las comunidades en las que vivimos y trabajamos el desafío es grande y creo que tenemos que innovar escuchando a los alumnos por ejemplo otra forma de reproducir que tiene que ver con la crisis de las universidades como institución cultural antigua legendaria digamos es también la forma en que se titulan nuestros estudiantes si seguimos reproduciendo los esquemas de las tradicionales de la tesis que supone un proceso un método científico con una hipótesis etcétera estamos también cayendo en una discusión en la reproducción de un saber dominante de unas lógicas de saber que se alejan cada vez más de la necesidad de comunicar conocimientos ampliamente a la sociedad a través de lenguajes visuales de otras formas y de otras literalidades digamos la importancia de que también aprendan a partir de experiencias creativas como pueden ser el desarrollo de intervenciones comunitarias a través de actos creativos performance videos y otras muchas producciones que probablemente tendrían un impacto y un alcance social mucho mayor porque van a llegar a un público mucho más mayores que las tesis tradicionales que con suerte terminan en nuestros repositorios institucionales y a partir de ahí se hacen de acceso de acceso público respondería así inicialmente a su pregunta Sí muy amable muchas gracias también por esas magníficas reflexiones en repensar también la práctica docente asimismo también Elvis nos pregunta también con este perspectivas también de de esperanza de retornar gradualmente a la presidencialidad entonces qué estrategias sociales deberíamos de tener en esta eventualidad retorno a la presidencialidad en nuestras clases educativas considerando también que esta pandemia en América Latina pues ha sido brutal entonces ese desastre que tenemos también en nuestros países de Latinoamérica que ha significado todo un costo también enorme entonces cómo deberíamos prepararnos socialmente las estrategias para retornar pues a las clases presenciales doctor bueno ahí cada institución cada comunidad establecerá seguramente debates un debate profundo sobre ese camino digamos a a la vuelta a las aulas pero lo primero que tenemos que cuestionar es la normalidad queremos volver a las mismas lógicas de las aulas queremos volver a las mismas instituciones que han perdido capacidad de diálogo internamente de vida democrática de participación de sus estudiantes de sus profesores en las tomas de decisiones de que atañen a toda la comunidad de temas de decisiones importantes digamos que son centrales para toda la vida universitaria creo que 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 el retorno debe ser a que que debemos aprender de esta experiencia valorar porque yo creo que la verdadera epidemia a la que nos enfrentamos hoy no es la epidemia de ceguera de la que hablaba Saramago sino una epidemia de 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 convivencia una 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 epidemia de saber estar una epidemia de social de socialidad una experiencia una epidemia de de compartir de compartir de compartir de 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 cooperar una epidemia de de cooperación de escucharnos mutuamente y y ahí es donde tenemos que centrar muchos de de nuestras miradas nos vamos a enfrentar a instituciones que van a cerrar carreras carreras porque la demanda se ha contraído nos vamos a enfrentar a instituciones que que tienen que discutir nuevamente que nuevas carreras van a hacer las que respondan no tanto a las lógicas que interesadas de una institución o de una corporación eh o de 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 un grupo de de profesores sino a la demanda real que la sociedad está estableciendo y que en ese sentido es importante que las instituciones realmente se acerquen a sujetos comunitarios a a los actores relevantes de la sociedad para escuchar que cuáles son sus problemas y a partir de ahí hacer un levantamiento y hay y por eso hablaba de un pacto social que se que el donde el estado tiene un rol central y y no puede menospreciarse su papel en el en el a la hora de garantizar los recursos suficientes para que estas estas instituciones públicas que son patrimonio de todos continúen trabajando eh pero las comunidades también tienen un rol eh muy importante porque son pueden hay que vincularlas hay que traerlas a la universidad tienen que ellas sentirse parte de la universidad sino las universidades van a seguir desencajadas vacías van a seguir flotando en esos vacíos navegando un poco a la deriva porque como instituciones culturales padecen de una de esta de esta crisis de pertinencia de esta crisis de arraigo de esta crisis de de sentido social si si no pensamos las universidades de manera renovada vamos a estar asistiendo a a universidades que van a ser que van a perder cada vez más centralidad en la vida pública eh fíjense que que nuestras instituciones eh no sé en particularmente en Perú pero bueno en México y en lo poco que he podido ver yo en otras en otros contextos pocas universidades han sido convocadas a a participar de respuestas efectivas a la coyuntura crítica que hemos estado viviendo eh la las respuestas han venido básicamente de los grandes laboratorios han venido de las grandes instituciones eh de los intang también de las de las grandes fundaciones y corporaciones y pocas veces en pocos casos de la universidad incluso hay notables universidades europeas que uno de sus aportes ha sido construir manuales de de los manuales de la buena de la buena muerte a ver en el en en la en el medioevo a finales del del medioevo en la época justo antes de comenzar lo que conocemos como la modernidad la iglesia construía estos manuales uno de los bestsellers más importantes y de esto ha dado cuenta ampliamente Roger Chartier eh uno de los bestsellers los libros más leídos eran los manuales de la buena muerte entonces paradójicamente cuatro siglos cinco siglos después una universidad central en este caso inglesa como la London School nos propone un nuevo manual que actualiza el discurso no en términos religiosos sino en términos de la ciencia en términos del del saber legítimo eh contemporáneo fíjense y lo subrayo para mostrar esta esta pérdida de de legitimidad de hegemonía cultural que nuestras instituciones padecen porque no estamos produciendo conocimientos relevantes para la sociedad porque la formación que estamos teniendo está siendo sujetada a tecnicismos a la a profesionales a lo mejor muy competentes en su campo en un campo del conocimiento pero con poca sensibilidad social y un compromiso y un compromiso que que solo se limita a su familia hacia sí mismo al desarrollo de sus carreras y no al de la resolución de problemas sociales y y finalmente no estamos tampoco aportando ciudadanías críticas hacia el ciudadano que puedan participar de los procesos de democratización plena y activamente eh y y esas tres carencias de la universidad eh esas tres debilidades de los roles de la universidad están también supeditadas a su debilidad eh contemporánea a a la fragilidad con que se presenta la sociedad por eso la importancia de repensar la vinculación de poner los pies en la tierra de pensar en los arraigos de pensar en cómo nos encadenamos realmente a la sociedad y y entrar y pensamos el entramado educativo como un verdadero pacto y compromiso entre todos los actores que van desde el estado todas las agencias del estado hasta la comunidad la sociedad eh local y y por supuesto en ello el rol de los maestros y los estudiantes será fundamental yo siento que el regreso será de alegría de explosión pero debe ser también un momento para pensarnos nuevamente y entonces sí actuar con esta conciencia crítica eh de con la distancia de vida para poder darnos cuenta de que de que hay que construir otros caminos otras lógicas de colaboración otras formas de saber de saber hacer otras y los maestros debemos de ello creo que centrarnos cada vez más en el aprendizaje significativo en las experiencias de los alumnos para partir de esa capacidad intracultural para ampliar ello y ponerlo en diálogo con la en diálogo a todos los estudiantes entre todos conversar para pasar hacia lo intercultural eh y en ese transitar habrá un interaprendizaje muy valioso eh y por ahí deben ir las claves digamos y las respuestas a los a veces limitados recursos que tenemos los profesores frente a las aulas porque sabemos que no solo es una cuestión de audífonos en las aulas es una cuestión de aparatos tecnológicos en los que los nuestros estudiantes están buscando a en tiempo real mientras uno está conversando desarrollando un tema están buscando información sobre los autores que uno está citando sobre los temas que uno está mencionando y finalmente están prácticamente ellos mismos llevando una agenda de investigación paralela que en muchos casos pone en crisis al maestro sobre todo cuando ciertas preguntas terminan de pluralizando los contenidos que estamos impartiendo o situándolos en una perspectiva diferente a la que el autor el profesor está mencionando entonces por eso los profesores tenemos que desaprender muchas de nuestras prácticas y construir otras estrategias que supongan la motivación real la cercanía a los ruidos a las músicas que ven los estudiantes a esas múltiples se escuchan entonces los múltiples mundos que hay en los estudiantes tienen que de alguna manera convivir en las aulas pero las aulas tienen que moverse a esos múltiples mundos por eso el énfasis en la importancia de que los maestros todos los maestros de todos los niveles vuelvan a ser esas figuras públicas esos personajes públicos que incidían en las comunidades en las reuniones de los barrios en las reuniones de las comunas en las reuniones incluso en la vida política más amplia y que esa centralidad ayude a revertir la calidad de la democracia las formas de convivencia en las que estamos atrapados no podemos prescindir de la capacidad creativa de los maestros y hay que superar esas estrategias de estigmatización de criminalización que han recaído tanto sobre los maestros como también sobre los propios jóvenes estudiantes universitarios muchos en otros países muy bien estimado doctor Alain le damos las gracias por esta magnífica disertación por cuestiones de tiempo han quedado preguntas pendientes sin embargo también ya por cuestión de tiempo vamos a tener que culminar el evento y nuevamente el agradecimiento por tan magnífica experiencia que nos ha compartido y le damos pues profundamente la gracias doctor Alain por participar en este evento muchísimas gracias doctor gracias a ustedes Hipólito gracias a todos por la escucha por las preguntas y las preguntas que queden las podemos ir compartiendo las comparten y podemos irlas respondiendo por correo por otros medios pero lo importante es que continúe el diálogo entre nosotros que nosotros todos podamos ir siendo parte de una reflexión mayor en la que aprendamos todos unos de otros les agradezco les agradezco mucho muchísimas gracias doctor muy buenas noches y finalmente también a todos a todo el público nos sentimos muy contentos también de estar tener la participación de estas magníficas exposiciones y también los ponentes que el día de hoy nos han ilustrado con sus ideas sus experiencias que justamente van a seguir fortaleciendo la labor docente y pensar siempre en la educación en los años que vienen en ese sentido también agradecemos nuevamente a todo el público que nos ha acompañado e invitarles también para el día de mañana ya en el último día del seminario donde desarrollaremos temas de vital importancia también como por ejemplo la ética en la educación superior y la investigación científica a cargo del doctor Augusto Castro el enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual del doctor Miguel Inga las tecnologías digitales una forma de distribución en la universidad de la doctora Giselle Castro desafíos éticos para el ejercicio profesional a cargo del doctor Levi del Águila y desarrollo del capitalismo contemporáneo y su relación con el enfoque de competencias en la universidad por el doctor Roberto Camacho y la autonomía universitaria y libertad académica del doctor Ricardo Pérez son las magníficas ponencias a las cuales están invitados el día de mañana y finalmente tendríamos las conclusiones y clausuras también les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades y en Instagram como UCH Perú y en Twitter como arroba UCH Perú Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!